porque con la última actualización salen como cositas azules bonitas abajo donde pone grabación streameando salen no sé no sé yo no veo nada pues tú es que llevaras 20 años sin abrir el obs don ya no quiero jugar solo en las tofas 2 te lo harás no sí 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 en cuanto salga pero me tengo que comprarme unos cascos bueno vamos que no hay tiempo para para esto hola es que ya no me da ella no le estoy perdiendo el saludo le estoy perdiendo no pero no al bisaludo estoy perdiendo el gustazo a esto de de saludar y ser rim bombástico y estaba extravagante qué personajes tienes un dos tres cuatro cinco he dicho que no cuáles me voy a pillar a brimstone no sé vale ese tío te recomiendo si puedes elegir cógete al chico al al chico de color bueno pues bueno pues a ver cómo te comento esto bueno tú has atendido tú has prestado mucha atención al tutorial no sabréis dónde se es que o sea yo soy mal jugador yo como para tener que pararme a explicarte cosas bueno para empezar si pulsas la ve compras si no puedo comprar nada una pistola una pistola quien eres tú en la que está delante tuya bueno recuerdo o sea recuerdos el concepto de que este juego es si te acercas una persona y de pronto la vez un tiro vale reglas muy básicas cuando vayas a disparar no te muevas pulsa shift o control para caminar despacio vale con control te agachas con si va simplemente espacio y cuando vayas a disparar intenta no moverte vale pues si te mueves pierdes cualquier cosa parecida a la puntería vale y ya está bueno buena buena suerte puedes intentar ir conmigo vale pues se ha muerto uno vamos para allá para allá para allá para allá al lado contrario ojalá se te dé bien recuerda intenta siempre que te vayas a caer un enemigo logro uy 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 llegas a matarlo pues hemos ganado bien hecho bien hecho estoy orgulloso de ti vale eh a ver nadie usa escopetas vale nadie usa sus fusiles la gente usa rifles si quieres ser una persona de bien usa rifles como te osea a ver el primero de arriba hace como ta 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 el segundo el guardián es el que uso yo que es como una carabina de un tiro un tiro pero la phantom es muy rara y la ultima es una K47 que hace mucho daño pero se te desestabiliza un monton tu decides intenta ir utilizar el shift Josema nunca camines Josema nunca camines tal que se te oye bueno también en la parte de abajo tienes que comprar habilidades las habilidades hacen cosas las utiliza si las habilidades también se compran ajá compras cargas de las habilidades vale ahora tenemos que defender tenemos que defender la bomba vale este tío ha puesto una bomba tenemos que defenderla si vienen ellos y la desconectan ganan si venimos nosotros osea si conseguimos que que tal ganamos nosotros ves yo ese muro ese muro que hay ahí ese lo he puesto yo que te la compras no valen nada de dinero las habilidades eh cuidado vale cuidado cuando explote la bomba intenta alejarte porque también te mata a ti aunque seas del equipo maravilloso no se si aqui estamos evidentemente cerca creo que vamos a morir no creo no lo que nos van a hacer es desconectarla eso seguro no pasa nada osea si mueres lo único que pasa es que tienes que volver a comprarte las armas si osea cada vez que mueres tienes que comprarte todas las armas eh mira pues en la parte de abajo tienes las habilidades y tienes lo que hacen la E es gratis la C y la Q las tienes que comprar compras cargas y la X es la ultimate la ultimate la ultimate la ultimate que se recarga eh matando o o pillando o pillando pelotas negras ahí por ahí yo no se para que sirve cada una asi que voy a mandar voy a tirarlas de vez en cuando una de las tuyas lo que te a ver Josema no se me la cabeza porque me pueden pasar cosas malas ahora los tengo muy bien vale esta cosa la he puesto yo y lo que hace es ralentizar vale entonces solo podemos colocar la bomba esta en A o B entonces ahora estamos en eh queda un enemigo vale pues eso queda un enemigo arriba a la izquierda ves el mapa no intenta utilizar tus habilidades ahora asi aprendes como van utiliza la E eso eh bueno si ahora estas en la otra punta del mapa no puedes volver a ver intenta utilizar tus habilidades aprendes como van vale eh la M muestra una especie de no la M muestra el mapa Josema esos de todos ah y puedo marcarlo en serio aunque ellos no lo hagan también te puedes comprar armadura eh a la derecha tienes armadura escudos pesados o escudos ligeros que te dan 50 o 25 mas de vida siempre que tengas dinero pero osea intenta puedes ahorrar vale puedes ahorrar en el sentido de eh que si compras el si compras muchas veces y pierdes muchas partidas te vas a quedar sin dinero y habrá partidas que tendrás que jugar con menos armas entonces si ves que te tienes más dinero pues no te compres el escudo o cómprate menos menos cositas pero ya empezáis cabrones pero ya empezáis cabrones pero ya empezáis cabrones cambiar de jugador cambiar de jugador ah puedo cambiar de jugador vale no cambiar de jugador no es de personaje es cambiar cuando has muerto ves pues ahora has perdido tus armas y te puedes volver a comprar las cosas abajo abajo en la parte de abajo tienes lo de las habilidades eh si 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 pero las tengo llenas es porque no las has usado si no las usas no se pierden son como comprar son como comprar una granada el estimulador lo que hace es hacer un área en el cual todos hacemos más daño soy omnipresente creo que es lo que hace a tu ojo que va adiós tu sobre todo el que lleva el que parece reaper que literalmente es como reaper esos suelen saber jugar el enemigo detenido ha caido el portador cuidado izquierda baja seguro queda un enemigo solo por un jugador bueno 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 más o menos pero bueno este no lo tenía no las tenía todas consigo pero bueno poco a poco el equipo está formado por cuatro personas cinco no sabes contar perdón 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 pues evidentemente no o sea en este juego cualquier arma bien utilizada mata de un tiro a la cabeza con la principal creo que no pero con el resto de armas con la inmensa mayoría un tiro a la cabeza es una muerte pasa que es a la cabeza o sea un tiro en el cuerpo no quita casi nada de vida esa es esa es la cosa enemigo abatido definitiva lista la cosa es tan que este este shooter táctico es de dar a la cabeza diana dar en el cuerpo no este es el sí no sé lo que tengo he cogido un orbe ese orbe recarga un poco tu tu ultimate porque no la has utilizado ahora ha muerto oye eres bastante bueno me está empezando a molestar o sea desde luego eres mejor que yo bajo la pistola inicial uff llegas a matarlo con eso mola me mola me mola llegas a matarlo con eso lo has matado bueno no habrás sido tú no lo sé ya no sé que estoy jugando vas 4-4 yo voy 2-5 o sea has matado ya a 4 personas no te voy a mentir no se te va mal no sé si ha sido la suerte o si o si realmente tienes cierta habilidad con esto pero no se trabaja no pero me mola el el rollo de o sea que todo el mundo tenga poca vida que un tiro muerto si es es súper táctico o sea da igual que seas bueno o que seas malo o sea la puedes palmar hombre pero si eres bueno bueno lo han intentado no les ha salido muy bien vaya jose ma jose ma jose ma jose ma por favor deja de ser tan bueno me estás empezando a avergonzar sigamos nuestro camino es el correcto porque eres tan bueno jose ma bueno esta esa esa bueno pues de momento reaper me despida confianza pero jolín ahora a partir de mañana mañana de pronto me levanto y llevas 5 horas streameadas a este juego tienes 85 personas viéndote 12 suscriptores 10 betas entregadas rachas de victorias o sea me molere llegar y ver el villagames y que has cambiado toda la interfaz ahora todo parece un streamer de valorant en plan se convierte en un juego pero bueno jose ma jose ma si esos que se han traspassado están ahí pero bueno jose ma jaja hay mucha grasa de juego no se jaja para para por favor me estoy empezando a asustar pero bueno jose ma jose ma uuuh además estas utilizando uuuh uuuh además esta utilizando mi arma eh que es la Sí, es la que más me gusta La Guardian, a mí me gusta el rollo carabina ese ¿Estás muerto? Yo sí Pero bueno, que va Que va 4-6, no está nada mal No está nada mal Bueno, ves que siempre El que tiene la cosa amarilla en la cabeza es el que pilla la Spike La puedes pillar tú también, nada más empecemos está en el centro Lo que tienes que hacer O sea, el que pilla la Spike El que pilla Spike es el que tiene que Al que hay que proteger Si la pierde él Se queda en el suelo y la podemos coger los demás Pero se queda en el suelo Por cierto, si te cambias al cuchillo Corres más rápido Cuando te agirrapea un sitio Te cambias al cuchillo A ver, que estamos aquí todos como tontos La hemos matado Uh, cuidado Vaya Pero Josema Uy, 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 uy No te voy a mentir Me está molando un huevo Me está molando un huevo ¿Ves? Ahora yo, por ejemplo, no tengo armas No tengo dinero para las armas mías Así que me voy a pillar una Una ghost No sé cuál es la Q Pero la probaré la próxima vez O sea, la C es una baliza estimulante Que no sé para qué sirve Pero vale Dice Corei que entra ahora si estoy Sí, sí que estamos Le decimos que eres tomado Y entonces empiezas a matar No, no, no le digamos nada No le digas nada Porque luego a lo mejor le dice Que eres tomado y empiezo a perder Me queda una, creo Pero bueno Algunas balas Atraviesan O sea, algunas superficies Atraviesan las balas Las balas atraviesan algunas superficies Queda un enemigo ¿En serio? Pues está aquí dentro Lo tiene que abrir él, pero Ya, pero está muy lejos Espera, quiero tu arma Quiero tu arma Es que si robo tu arma No me debes comprar Mira, pírala tú Pírala, Spice Está aquí, Josema Pírala Vaya ¿Y la tiene? Vaya, te la ha quitado la chica esa Hijo de puta Ojalá te mate Oye, estaba comiendo Méteme en discope Para la siguiente ronda Estoy dentro No te preocupes, Corei En la siguiente En la siguiente Estás dentro Mierda No he probado la habilidad Es verdad Dejadlos atrás No se nos va a olvidar Corei Adivina quién se le da Muy bien a este juego Definitiva lista Para ti ¿Le has dado tu definitiva? No Mi definitiva resucita Es la de Mercy Le he dado una curación de la E La E cura ¿Le has pillado la Jotema? ¿Le has pillado la Jotema? La, te la han quitado La misma La tienes tú Ah, vale Pensaba que te la había quitado Porque como has levantado así la cabeza Venga, José Me dije Ah, güey Pues Ah, donde hay más gente, ¿no? En teoría la gente te va a seguir a ti El Reaper Lo que pasa es que creo que se puede mover muy rápido Entonces por eso intenta moverse Y se va siempre por otro lado Hay demasiadas estrategias Que también te tienes que aprender los mapas O sea, hay como tres mapas No hay muchos Vale, nos están ubicando, ¿eh? Cuidado, cuidado, cuidado Avanza con cuidado siempre, ¿eh? Recuerda si hace falta pulsar, ¿eh? ¡Ah! No se ha pillado a los dos Siempre suele quedar el Reaper ¿Qué dice con el idea José Mano? Me lo reviento Queda... Queda el Reaper ¿De los videos suyos? Sí Tiene que llegar hasta la carga Pillarla Plantarla O matar a los dos, cuatro No va a ocurrir ninguna de las dos cosas Es bastante complicado Puede pasar No ha visto el de la izquierda, creo Se va a ir a la otra Porque esperaría que le suben para allá No va a llegar, pero O sea, si planta la Spike Se incrementa el tiempo, ¿eh? ¡Ojo! Quedan 10 segundos ¡Ojo! Puede pasar, ¿eh? Pero bueno ¡Uf! ¡Uuuu! Además le da tiempo a desactivarla Aunque parezca que va a explotar Tarda lo suyo Pero muy buena, ¿eh? Ha sido muy buena Ha estado muy bien Ha matado a tres Cambiando de lado Vale, ahora nosotros defendemos Has perdido todo tu dinero Y ahora nosotros defendemos José Mano dispare Cuando no hay bien nadie Te comento Cuando eres el defensor La cosa no es ir todos juntos Sino la cosa es ir cada uno Por uno de los sitios Para ver por dónde van a venir ¿Sabes? Y entonces una vez que uno Una vez que uno los localice Rápidamente los demás Intentan juntarse ¿Lo captas? Ah, pierdes tus habilidades Una vez Sí, lo pierdes todo Por cierto Deberías intentar aprender A usar tu E La habilidad de la E Que creo que lo que hace tu E Es abrir un mapa Y ahí colocas como Bolas de humo Que molestan Entonces si ves el mapa Puedes colocarla aquí delante Y así tiene una bola de humo Que les molesta Ahora le puedes dar Con clic izquierdo la colocas Con clic derecho La consolidas ¿Ves? La has colocado justo aquí Pero ahora no te pongas justo delante Porque si están detrás De todas formas Miras el mapa Y en cuanto ves por dónde van Los disparos Puedes suponer que Que hay que ir por ahí Bien hecho Creo que Creo que están en B Creo que Alguien ha llegado hasta B Vale, pues la han colocado Vamos a ir rápido Desde aquí Vale, la están desactivando ¿Esto es? ¿Te mola? Sí, sí, sí ¿Te mola tanto como para jugar sin B? Tampoco lo pase Qué bonito O sea, tengo que preparar la partida De De Los relatos Por ahí no vienen Creo que están todos yendo a B Creo Pues aquí estamos demasiado Si no hay mucho sonido Sí, han ido a ver No sé de dónde has ido Pues este juego O sea, el Counter Strike Es O sea, es como el Counter Strike Pero mezcla de Overwatch Porque tiene habilidades y tal Pero el Counter Strike Es este palo Un tiro a un muerto También el Rainbow Six Siege Que es igual Te pegan un tiro en la rodillita Y pierdes toda tu vida Ya ves que por mucha armadura que te compres O sea, si tú tienes 100 de vida Un tiro a la cabeza con un rifle Suelen ser 130 150 Quizás A lo mejor con un tiro a la cabeza de la guardia Matas a quien sea Los rifles que son muy imprecisos Pero pilla un arma Bueno, no Si te gusta la guardia No estés callao Que solo hablo yo Estará concentradísimo, hombre Uf Pues si ya te Si te concentras a veces en Overwatch Que es de tirar para adelante Y hacer Taca, 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 taca Imagínate aquí Este juego es como si todo el mundo fuese Widowmaker En este no Es como un agra de Widowmakers O de Macris Que Macris tenía que apuntar también Tengo que intentar hacer el No quedan cargas ¿Tienes tu ulti? Jorin ¿Han matado? Si, un tiro Uno con un francotirador Desde luego Cuando alguien sabe apuntar Es una barbaridad Cuidado Ah, vale No, de las tuyos Han plantado la Spike En A, ¿eh? Eh Ánimo, va Si ves a Spike Ponte cerca y dale a 4 Vale Eso está haciendo tu compañero ¡No! ¡Corre, corre, corre! ¡Josema, Josema, Josema, corre! Tienes que matarlo Tienes que matarlo Ve a la Spike y dale a 4 Ve a la Spike y dale a 4 ¡Ay! ¡Dale, dale! ¡Cuatro! 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 ¡He intentado! Te has vuelto O sea, has caminado hacia atrás Dejando a tu amigo solo Cosa que No está bien Tendrías que haber ido con él Lo he dicho La Spike Tarda lo suyo Pero ¿Cuántos más quedan? Hasta que uno llegue a 12 O 13 Creo que es hasta que uno llegue a 12 Así que cuando nosotros lleguemos a 12 O cuando ellos lleguen a 12 No tengo arma grande Cuidado con esa cosa que viene No le dispares Que piensen que no estamos aquí Queda un enemigo Bueno, pues los han matado a todos y nosotros ¡Eh! Josema, aquí atrás A la izquierda Adiós impostora Adiós impostora Dice Se supone que se están esforzando Arriba, muro Vale No te escapas Cuidado con eso Eh, están aquí, Ángel Ya, están disparando a A mi muro El muro es bastante frágil Se rompe Fácil Pero no hay nadie ahí, eh ¿Se habrán ido para allá? Spike colocada Pero bueno Sí, se habían ido Enemigo a la vista Me vais a cancelar, ¿no? Sí, estoy en ello ¡Ah! Me matan Ya está ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Uh, bien hecho! Bravo, bravo, bravo ¿Hemos ganado o no? Pues será una más Serán 13 Mierda, no uso la... ¡Joder! Pero tú sabrás 12 asesinatos Mira, vas 12-9 Y yo voy 9-12 Punto decisivo Punto decisivo Tengo el golpe orbital Son 13 Son 13 El mejor de 25 Pues eso Oye, Coreica A José más le da bien Este juego ¿Qué está pasando? ¿En qué realidad Vivimos ahora? ¡Pero no me sigas! ¡Mete mocos! Vete Vete a vigilar Tu otra zona De nada Si te matan Te puedo curar Bueno, ya no van a hacer mucho más Nuevo streamer de Valorant Que sí, que sí Que yo me imagino a Josema Dándolo todo Ojalá, ¿sabes? ¡Me ha costado! ¡Muy nada de filipollas! Ya, pero así asusta ¡Eh! Está paralada Tres menos Los defensores ganan Sí, estaba feca Madre mía, qué bueno soy Tu primera partida Y ganas así Escandalosamente Y además Lo hacen mejor que yo ¿Cómo vas tanto asco? ¿Qué he ganado? Nada ¿Qué quieres ganar? Ve a Corei A ver, espera Voy a meter a Corei En la Tarjeta protocolo 5 Corei Corei, métete en cualquier En este Discord En cualquier Sitio En el que puedas entrar Y yo te subo a On En cualquier canal En el canal 1, canal 2, canal 3, canal 4 Y te subo hasta On Tienda ¡Wow! Voy a meterle dinero Ahí está Hola, Corei Hola, me estoy poniendo los cascos No te asustes Ahí eco Oye, que está bueno ¡Qué fantasía! Que está bueno Que no puede ser esto Ya estoy Vamos a ver Es la hora de las tortas ¡Llegó la hora de las tortas! ¿A qué ¿Qué personaje puedo elegir Entonces ahora? No sé Pero no me quita esa sanadora Que me gusta Vale Voy a probar al negro ¿A cuál? La negra es mía ¿Veis mi foto de perfil? Esa negra es mía No sé Hay otro moreno de piel, ¿no? Pero ese es el de fuego Ese tiene una granada El del Fénix No sé qué más racista Si negro es moreno de piel Moreno de piel No está ¿Qué pasa? No es O sea, no está O sea, a ver Si yo veo una persona Que es un Si yo veo una A ver, vamos a decir las cosas claras ¿Vale? Si yo veo un negro No Le puedo decir negro Es lo que es O estaba mal visto Es que no me acuerdo Yo creo Yo siempre he entendido Que lo mal visto Actualmente es negrata Si, eso seguro Que negrata es la La N-Word La N-Word Que en castellano No tiene tanta fuerza Pero Pero por Porque no estamos allí Ya ves Aquí, pues no sé Ese Josema A ver Ese Josema tiene A ver, te explico Con la Con la Q Ese personaje Josema Con la Q Pega una granada Que es lo más normalito de ese Con la Con otra habilidad Pone un muro de fuego Que está bastante bien Como un muro Que hace daño Y con otra habilidad Hace una especie De granada luminosa Que sale disparada Y se gira Directamente Izquierda o derecha A donde tú elijas Súper rápido Y te ciega A ti Y a nadie más Porque no funciona nunca ¿Es lo que tengo en la mano? Si, creo que si A ver Bueno, no lo uses No lo uses Eso, o sea Eso es para Josema, escucha Eso es para ponerte aquí En una esquina Lo usas a la derecha Si crees que hay alguien aquí Lo ciegas a él Sales tú y le pegas un tiro Y lo importante La granada que tiras al suelo Esa te cura El fuego te cura a ti El fuego al suelo te cura Y luego ya Y ya por último Si quieres ya La genialidad Tu personaje también Tu ultimate Te hace inmortal O sea, no te hace inmortal Crea un clon tuyo Que puedes ir a lo loco Durante unos segundos Porque cuando se muere ese clon Cuando se muere ese clon No me ¿Ves como ni me inmuto, chaval? Cuando se muere ese clon Revives O sea, es como Una vida kamikaze Eh, tengo la spike O sea, no la tienes Pero sí Si la tienes cerca Si la tienes cerca Podemos vigilar esta zona Porque todos los enemigos Intentarán venir hasta aquí No, no, no Se la pistola, se la pistola Me he confundido Están por aquí, eh Tengo tu arma Spike plantada Nos han plantado, tío Está en B, ¿no? Está en B Ah, están en B Ah Todo depende de ti Vale, te queda la negra ¿Dónde está? No, abajo, abajo Está en B Tranquilízate, tranquilízate Tú ve hacia la spike tranquilamente Mirando siempre a los lados Eh, derecha Esta es la derecha Por ahí Pérpate Ahí ¡Muta! Tenías muy poca vida Mirada Recuerda que Agachándote O pulsando shift Eh Mejora tu puntería, eh O sea, tu precisión Necesito tres rondas de calentamiento Es que no puedo comprar ningún fusil aún No te preocupes Eh Claro, tienes que ahorrar Sí, o sea, la primera ronda Si no ganas Hay que tomárselo con calma Yo qué sé Yo a veces Aunque sea me compro El subfusil barato El de mil Que lo ideal es No te compras nada Y robas algo de un cadáver Mira Esa cosa que ha brillado Creo que era la Me cago en San Pedro En toda la puta No hay nadie en B Por ahora, eh ¡Oh, oh! ¡Tío! O sea, están Están para allá, ¿no? Hay uno en B Sí En B está la negra Sí, ahí están los cinco vivos Pues van a ir Estarán de camino A ver, me parece ¡Eh! ¡Ah! Lo intentaste Y el otro con el Franco Y al borracho Uno menos Bueno Se lleva una escopeta Sí, sí Se ha intentado ¡Viva, José! Pero demuéstranos Demuéstranos Cómo eres tan bueno Que no tenía Puestra nada La encilla amarada Bola curva La bola curva Es la esa O sea, que Que te vas a hacer Sí, no Si la cosa es que Te compras el arma Te compras armadura Y te rellenas Las habilidades que uses Yo es que no No se las suelo usar Todas Todo el rato ¡Ay! Depende del personaje Sí, hay Exacto ¡Ándale! Hay una bomba, ¿eh? Vale, vienen Vienen a Vienen a ¿Qué has hecho, Jurei? Que hay mucha gente aquí ¿Están en plan? ¡Hola! No sé qué ha pasado Estaban todos ahí Vale, en esta partida Estaban jugando Polla, ¿eh? Ostras, José Me empieza a frustrarse ¿Ya? Bienvenido, ¿no? Me ha impartido Bienvenido a este juego La menos Y porque no Y porque no hay muchos Porque no hay muchos rusos insultándote ¿Y la F1? ¿Habías dicho que era? F1 te dice lo que hace cada cosa Si te insultan Tenéis que hacer como José Ju ¿Qué hace José Ju? Tiene un billetres minutos muy guapo En el que un tío Le dice no sé qué Y dice Si sigues Si sigues tocándome los huevos Voy a comentarte la partida De la forma más molesta posible Tiene un tío Vale Y ahora sé Ahora sé cómo se utilizan Las bolas curvas Vale Tira una Se asoma Y tira otra Adiós Venga A tu casa Cilipón Es peñetana ¡Me cago! Buah Qué cerca has estado José Lo has hecho muy bien Venga Dejemos a Corey ¿Solo quedamos dos? Sí Van a estar en B Dos para tres Tengo la ulti No sé para que se usa La tuya Lo que te he dicho O sea Tu ulti Te hace inmortal Y puedes ir corriendo a un sitio A disparar Como un loco Y cuando te mueran O cuando pasa un tiempo Reapareces atrás Reapareces donde habías tirado a ulti Es como un Un segundo yo Sí Hostia Nada para la idea Como un clon tuyo muy poderoso Sí O sea muy poderoso La idea es esa Que vayas para Para el enemigo Para intentar matar al menos a uno O sea si con tu ulti matas al menos a uno Ese uno te lo has llevado gratis Claro Pero tiene un tiempo O sea si te matan O si pasa el tiempo Vuelves a donde has lanzado a ulti Hostia tío Lo pillas Cuidado no te caigas por ahí Que te hace daño Eso también lo pillo Tranquilo Me voy a quedar aquí en B Vigilando No cubro esta zona de A Hostia No 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 Fuck Estoy malísimo Ah Cuidado con ese Ese es tu clon Que me ha matado a mi Solo queda un jugador Pero cuando hagas eso Después ve a por el Seguramente lo tengas detrás Ah eso quedas tu Bueno pues Venga Josema Te queda 8 segundos Por cada enemigo Impecable Estaba mirando las Joder Solo puede haber un penis Voy a Ah Esta martilla está siendo bastante Deprimente La de antes me ha visto más Si no cuando ganabas Cuando se te daba bien Los de antes eran bastante malos También te digo Mira una de tus Una de tus E La puedes poner En el enganche Entre Entre dos zonas Las S se suelen poner En las puertas En el enganche Entre dos zonas Mierda me queda yo ciego Si También es una Es una cosa que pasa Viene Viene el negro De los otros Si además viene por aquí O sea ese Ojo que va Ese pornón Joder Voy para allá La verdad está cuando no sabes Por donde te han matado Esta nena Hostia Pilla la anzana Están plantándola Plantina ahí Plantina ahí ¿Qué es eso? La muerte No te acerques Eso Lo tienes que intentar matar Como se le da también La escopeta a ese Es que le vale Para hacer que hay paleros Vamos 0-5 Vamos No sé Vamos 0-5 Por cierto Si Esta partida Si ganamos Una ronda El título del vídeo Era Si ganamos Con Josema Milagro de Dios Pues habéis ganado Habéis ganado Una conmigo Si, si Piensa que tú De normal Disparas con mando O sea No pensé que se te daría También de pronto Disparar con Ya ves Con el ratón Ay, perdón Lo siento La primera partida De prueba La primera partida De prueba Por aquí Es por donde Ha venido antes El El fueguitos Por aquí Vienen muchos Si, tampoco Te crees que hay Tantos caminos Ya, ya Está ahí, está ahí No Soy gilipollas Otra vez Cuenta la leyenda Que aprenderé A lanzar bombas Ah, que vienen Cuidado Si vienes para acá Te curo ¿Quién, yo? No Corre ahí Ah, detrás Y me ¿Has tirado Tu ralentizador? Sí Te ha molestado, ¿no? Sí No, pero es lo normal Que pasa con ese personaje O sea Es complicado Es complicado Tirar Oye, tú Ahora mismo José ¿Puedes cambiar A la segunda pantalla? La tengo siempre encendida Sí, pero Ah, no, no, no Tengo que tabular Vale Con algunos juegos puedo Con otros no Y creo Es por la pantalla Es por la pantalla Completa Y si te abre Pantalla completa Hostia Fumo Si abre pantalla completa Entiende que Que no puedes Porque Hombre, el WoW Si que me deja Pero Es que También depende De la libertad Del ratón En estos juegos El ratón no tiene libertad Pobre Es que aquí sería una mierda Porque si mueves la cámara Y se te va No, ya, ya Eso me pasaba En el modo ventana De un juego No me acuerdo cuál Si te pones pantalla completa No hay problema Te digo Joder Como se ensaya No sé si es humano Pero ese hombre morirá Como abajo O sea, ¿no? La gesta Pues sí que se ensañó Con nosotros Cuando pensaba Pensaban que eran espías Pensaban que éramos espías rusos Fue el momento más violento Explícale la historia Que Josema No se la sabrá A ver Josema Es que Pablo y yo Nos metimos En un roleplay Del Garry's Mod De la Alemania Nazi Mira, Josema Jugaron al Garry's Mod Y conocimos a un tío Que se llamaba No como tú Y nos dijo Venga, subíos a mi coche Y nos subimos Nosotros dos al coche Con otro Y empezó a acelerar Y atropelló A un oficial De la policía De la policía Estaba a la izquierda A la izquierda Pensaba que no había nadie Ah, jolín Se ha liado, se ha liado Hola, Josema Hola Han debido plantar en B No, no, está aquí ¿Sí? No, eso no es Eso no es, Josema Eso lo ha puesto tú ¿Ah? Eso lo ha puesto el otro Están en B Están en B Corre a B, Josema Corre Con el cuchillo corres más Eso Recuerda Con el cuchillo corres más Damela Dorito Solo queda un jugador El please El please One shot me Ese es bastante bueno Venga, Josema Cambiate la arma ya Corre Venga, va Un tiro, un muerto Un tiro, un muerto Pum, pum Los dos Están bajo, creo Ha sido bastante heroico Lo que ha pasado contigo Atropellamos sin querer A uno de la policía Y nos detuvieron a todos Y Pablo diciendo Ay, mi inocente Ay, mi inocente Porque el sendero era en inglés Inocente 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 Y Se nos llevan a Pablo A mí en la habitación Nos ataron a la pared Y empezaron a interrogarnos Sois espías rusos, ¿verdad? Y yo Que no Que no somos rusos Que es Josefo Que Josefo es el malo Realmente O sea Habría alguna forma De que fueses espías rusos No lo sé Hay una mafia Vale, vienen por ahí otra vez Vale, vienen por ahí otra vez Y... Perdón La chica está a la derecha, ¿eh? Me lo imagino Están ahí a la derecha No lo he matado con la ulti, tío Eso es mío, ¿eh? Está ahí colocada En B? All in Pues si, aquí había un montón de gente ¿De dónde ha salido? Que quedaba uno todavía ¡Ay! Casi Me pillaron por detrás ¿Me han metido un susto? ¡Hemos ganado uno! Y nos pusieron entonces Un... O sea, una bolsa en la cabeza Veíamos todo negro Y nos fusilaron Y luego muertos Empezaron a dispararnos un montón O sea, fue muy violento ¿Por qué? Oye, no vayamos Pero no vayamos todos juntos Vale, 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 vale No se esperaran que a este libre Se acabó la tontería Viene el negro con la ulti Sí, además creo que Además va para allá, creo ¡Ah! Don Fueguecitos Está aquí... Está en el medio Vale, vamos para allá Pero nos alejéis tanto Vale, la Spike está aquí Solo hay que aguantar en esta zona Sí, era él El de la Spike ¡No te escapas! ¡Qué miedo da eso! Gira bastante miedo Es una baldea Te robó el cadáver ¡Josema! ¡Te estoy viendo! ¿Qué? ¡Que te he visto! ¡Que te he estado mirando! Estaba mirando en la cocina No, pero si ya me había metido en la pared, tío Vale, está donde he muerto yo Solo queda ese, ahí está Inside Queda 30 segundos ¿Dónde está? The other one Ahí Ahí dentro estaba ¿Dónde está el...? ¡Ay! ¿Qué hace con el cuchillo el borracho, tío? ¿Vamos a perder? ¿Por qué están intentando apuñalarla? Solo queda un jugador Vamos a perder ¡Josema, depende de ti! ¡Qué nervioso! ¡Uh! ¡Buenísimo! Digo, ¿cómo perdamos? ¿Por qué los dos han dicho Vamos a apuñalarle a los dos cuchillos? ¿Estás nervioso, Josema? ¡Cállate! Tú lo estás intentando acuchillarle ¡Josema! Yo es que he visto Todos delante Y digo, ya está Si voy detrás de ellos O sea, si alguno muere Yo me lo puedo cargar Que no me sigas Bueno, sígueme, va Claro, hombre Tú eres mi guía Vamos a jugar más, ¿no? Sí, ¿por? Que dice Gema Que sí puede entrar Hoy me compro Enemigo a la vista Perdón Mierda Han incinerado tu cadáver Por cierto Solo queda un jugador ¡No, ojo! Que no llevo armas Sabe utilizar bien Las granadas esas de luz La granadas esas de luz A mí me mola Sí, a mí en absoluto No la utilicé bien Ni una sola vez Vale, están en nada, ¿no? Sí, están en nada Bu, no vas a llegar Y es que estoy en China, tío Ya Última ronda Antes del cambio Vale, aquí hay que comprar ¿Hay fuego, amigo? No Con las habilidades Las habilidades sí que matan, ¿eh? Eso es un riesgo real Vale También saberlo O sea, ¿alguna vez me he enfado con Ángel? O sea, las bombas Yo he matado a Pablo más de una vez Lanzando bombas Te baneo, como en el Halo Si en el Halo soy yo Es el que te baneo Pero bueno Puma ¡Veo a un enemigo! Braimod está acorralado ¡Madre Dios! ¡Queda un enemigo! ¡Jolín! Pues qué buena, ¿no? Sí que sí Menos mal Ya he subido un puesto Y he ido fatal Yo voy último, como siempre ¿Cómo se sabe? ¡Cuánto! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Escopetas, tú! A mí me ha hecho lo mismo He empezado en las escopetas, tío Además me ha caído en la puta cara ¿Puedes ahora, cuando se acabe esto ¿Puedes meter a Gema en este servidor? Sí Yo no puedo ¿No está en este servidor? Sí, sí, sí Está Spike colocada No, pues enviarle una invitación Ahora, no Ahora se la crearé yo Ah, bueno, se acabe la partida Cuando eso Sí, a este le quedan dos de vida Tío, el pesado es escopeta, el loco Sí, no, no El escopeta se lo curra Y lo bien que... Y lo bien que... Y la buena pinta que tenía la partida Cuando he pegado ese primer disparo a la cabeza ¿Sabes? Nada más empezar Ah, aquí tenemos que ir todos juntos, vale Las pistolitas Además ahora atacamos Te pincho, eh Con el clip derecho haces el... O sea, es... Y si quieres matar a alguien a cuchillazos Es izquierdo, izquierdo o derecho O sea, eso no quita la vida instantánea Porque tres izquierdos creo que no matan Y dos derechos tampoco Es que dos derechos es lentísimo Por eso, por eso Izquierdo, izquierdo o derecho? Eso creo que en teoría lo matas a cualquiera Estamos saliendo aquí a lo loco Probablemente Oye, pues si os ha... Pero ¿Dónde vais? No lo sé, no lo sé Pero que... ¿Qué habéis pasado del sitio de la Spike? Plant, plant, plant ¿Quién lleva la bomba? La lleva a Josema Josema, ven ¡JOSEMA! ¿Dónde vas? ¡JOSEMA! 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 ¡Pero ¿Dónde vas? Planta, planta Solo quedamos nosotros, eh Allí Vale, vale Cuidado Ahí, ahí ¡Ahí! ¡Hala, hala, hala, hala! ¡Están los pies ahí detrás! Solo queda un fugador ¡Qué asusto! No, llega, no llega el primo ¡Corre, corre, corre! ¡Ese es buenísimo, eh! El Please One Shot Me Ese es muy bueno Es que a veces toca contra gente que sabe jugar a esto Ya Es un problema ¿Por qué no podremos jugar contra maripos? Que solo he matado a dos personas en esta partida Pero qué horrible ¡JOSEMA ha matado a siete! ¡JOSEMA está fuerte! ¡JOSEMA está fuerte! ¿Por qué no puedo comprar? ¡Ay, no, no! ¿Le he pillado yo? ¿Cómo me la quitaba? Vale, aquí ¿Con la G era? No ¿Cómo me la he quitado? 4G Llévala tú, ya está 4 para equiparla Y la das a la G Ya me la he quitado, ya me la he quitado ¿La llevo? ¿La llevo? Dámela si quieres 4 y G Gracias Oasis Oh, sí ¡Dámela! La bomba Vale, si vuelven a entrar por ahí los pesados Cuidado, Ángel Cuidado, Ángel, que tiro cegadora Tiro cegadora No, ya la he tirado él Está ahí, ¿eh? Hay un campero aquí arriba ¡JOS! Pero bueno Hay uno aquí, ¿eh? Hay uno aquí Tienes uno a la izquierda, Ángel Y el otro a la derecha Vale, la izquierda ha muerto ¡A la izquierda no me ha nadie! Esta, esta, pero estaba muerto Lo han matado hace un segundo, se ve ¿Quién tira la espalda? ¡Ah, yo! A cada lado ¡Vamos, Josema! ¿Y este muerto? ¡Ah! Pues el pavo ese Es que contra ese No, contra el Please one shot me No puedo Ese es demasiado Es mi Mi némesis Dame la ¿Es tu matasano? Sí, es que me ha estado Matando todo el rato Todos los duelos que hacemos Me gana Porque tiene O sea, muestra una dominancia En este terreno Que yo no puedo igualar O sea, es que llega Llega y me hace de todo Yo no puedo hacer nada Contra él Es que nos está haciendo tabaco, tío ¿Tabaco de qué? Mierda, le llevo ya Es una expresión Significa que está Se ha ido bastante mal Venga Quizá perdamos Pero al menos Quiero matar a este Al menos una vez Vamos todos a buscar Al one shot Está en el centro Se pone siempre en el centro Vamos a poner Ah, espera Que ahora tengo la spike Entonces tengo que ir Se acabó la tontería Por favor Me ha matado con su ulti Además No te lo crees Ni tú Eso que has hecho Josema Es que por aquí No se puede pasar, tío Josema No te Que te detectan Hay una Izquierda y una derecha Te trajo A derecha Josema Matalo Speed one zombie Grandiosa Venga, sigue Josema Aún la puedes plantar Aún puedes plantar la spike A la derecha Te lo he dicho Ah, y la otra está parada La otra está parada ¿Pero qué hace esta parada? Pues que no quería Pues que si se sale La banean Pero si se queda quieta Pues se queda quieta Lo que no sabe Es que si intenta Si va a por los enemigos Tiene más posibilidades De acabar antes No, está FK Se ha desconectado Pues Va a morir Si miras el chat No, mola el rato De confusión de los enemigos Diciendo Hasta que alguien dice Oye, si está FK Ah, perro Vale, voy a Ah, perro Voy a Voy a traerme un café Ahora lo que tenemos Bueno, ya se ha acabado Si, voy a Voy a invitar a Invitar a Gema al servidor Voy a por una tila Todos os vais Como creo Quedan 10 segundos Invitar gente Gema Invitar Los descensores ganan Vaya Que gran desgracia 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 Espero que no esté jugando una partida Porque en ese caso no la vamos a esperar Hostia, van a ser ya las 5 Yo tendría que poner a trabajar Que va, que va Ahora más tarde Ahora más tarde Si no, no voy a trabajar Hoy tenía que hacer dos páginas Del TFGS Que hoy por la mañana he estado con bioprocesos Con una hora de teoría Lo bueno es que voy súper Ahí está subida hasta la sesión 10 Yo me quedé, la última que hice fue la 4 Y dije, voy súper atrasado Y entonces lo he mirado y ponía sesión 5 La sesión que correspondería en la clase del 4 de mayo Yo, perfecto, si voy en tiempo Seguro que Jesus ya se las ha visto todas dos veces Seguro, seguro Jesus espera La que suban las lecciones de bioprocesos Como si fuesen Como si fuesen vídeos de De tu youtuber favorito Yo podría comprarme un agente ¿A qué me compro? ¡Hala, hala! Gemma quería unir Ah, ya se ha unido Ah, sí Jolink ¿Cómo lo ha hecho? Quería unirse Y creo que sin querer Le he dado a eliminar la invitación ¿Qué personaje me compro? ¿Cuál no da asco? Aparte de todos Aparte de todos La de los venenos está chula Ya tengo la de los venenos Pero es que no la quiero usar Es que Es que no quiero usar No quiero usar más que la chica Pues en No sé El de las cámaras mola El cipher Porque deja cámaras por ahí Y sirve para dar visión Pero no me gustan las cámaras Porque no sé usar O sea, me lío para apuntar Y disparar Imagínate si tengo que estar pendiente De más cosas Entonces El bridge es de pegar hostias Vale, a ver El bridge es de lanzar explosiones y tal A Gemma le pongo el segundo círculo ¿Segundo? Sí, segundo círculo Ay Hola Hola Ay, una cosa Ángel Dime Vale Solo se pueden desbloquear dos agentes con eso Pero los demás sí que se pueden desbloquear Tú te vas a los agentes Que están bloqueados Y pone activar Sí Y activa su contrato El contrato es que conforme juegues Ganas experiencia Y cuando llegas a nivel 5 Lo desbloqueas Qué chorrada Vale No, y ganas experiencia de ese personaje Por ejemplo ¿Ves la de Corea? La negra esta Si tú abres su contrato Luego puedes tener cosas de ella Pues yo que sé Una carta de ella O sabes Sí Una carta firmada Sí, te la envía Por correo ahora Te la envía junto a un puño ¿Josema está aquí? Sí, sí, sí Ah, vale, vale, vale ¿Habéis ganado? No Sí Conmigo ganaréis La primera La primera de todas la ha ganado Josema Resulta que es bastante Resulta que es bastante decente Yo soy malísima Por cierto, yo solo juego Sage Hay un problema ahí Hay un problema ahí Porque aunque él solo juega No, 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 no No, perdona El streaming es mío No vas a jugar a Sage El que sea más rápido Bastante fácil No, no, no Te echo del Discord O sea, así de fácil te lo digo Que no me la puedes quitar Pues le quito con él la negra No, no Que no me quito la negra Que yo solo juego con la negra Es que se lo hace fuerte Gemaa Gemaa Ha llegado el momento Te cojas otro personaje Cogetelo tú Que tú eres Gemaa 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 Yo me he cogido a Nada, da igual Cogete la negra Yo solo juego con la negra Pero bueno Pero que si con Geralt de Rivia También has jugado Con Geralt de Rivia Con Hanzo Hanzo de Rivia Ya solo nos falta uno Para ser todos amigos Y perdedores ¿Conocéis a alguien más Que tenga la cosa esta? Todos nuestros amigos Sí, ya O sea, me imagino Al principio era como Lo de la beta Al final Ha sido como Eh O sea, les ha salido muy bien Por la originalidad Pero al final es como Que todo el mundo la tiene ya Claro Pero yo creo que la idea Era que entrasen poco a poco Necesito que me expliques A esta mujer Ay Vale, cuidado Con la Q Lanzas C4 Explotan a los 5 o 6 segundos O si la vuelves a pulsar Vale, ya sé como es La E que es La E es una granada Que explota Y Hace Suelta pequeñas granadas Que explotan también Y el C Es el drone Es el drone que te persigue Porque estáis todos aquí Hijos de puta Ellos que se larguen Yo estoy aquí ¿Y la ulti? La ulti es que tienes un lanzacohetes Chicos, que se supone Que somos un equipo Podemos gestionarnos mejor Porque estamos todos juntos Yo ahora cojo el portal Para ir a A Pero por aquí no podía Iramos por aquí De hecho es que están para allá Sí, tenemos que coger el portal Con cuidado Están aquí fuera Me he equivocado Pensaba que tenía Tarranacera Ahí están ¿Has visto? Ángel, mátalo Oh, la recarga Que está bien recargado Qué malo soy ¡Pero! ¡Gema! ¡Pero bueno! Te he matado yo, ¿no? ¡Pero bueno! Así lo sin querer Es que no sé usar No sabía que hacía eso Es que no sé Te he dicho que no sabía jugar Es su culpa ¿Y por qué te he cogido a ese personaje? Porque tira bombas Y digo, será fácil Tira bombas ¿Quién tiene que colocar a Spike? Es que no es nuestro Es que es del otro equipo Probablemente la irán a colocar en B La irán a colocar en B Porque Eh, no Ahí hay alguien Está el de la Spike allí Vale, vale Ya está Gema, eres malísima Me has matado Estaba ganando esta guerra de ridículos ¡Qué puta! ¡Acércate! ¡Joder! ¡Gema! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Oh! Ha reventado, eh Pero mira cómo chulea Madre del amor hermoso Pero he matado a un compañero, tío Eso está feísimo Te lo has matado Sí Sí, está bastante feo Te voy a expulsar No, tío Que no se vea Ahora ya sé qué hace Ahora ya sé qué hace Ya está Es que las bombas es un peligro Yo he matado a Pablo Por favor Pero por favor Por favor Si le creo Si le... Ha dejado, ha dejado Si le creo a... Ojalá que darle a Marta una cuenta de Riot Pero es que no pasa como con Sage Que se te queda en la mano Entonces, solo tengo una... Una cuenta de Riot Una cuenta de Riot Una cuenta de Twitch Y algo que... Me hago doble Solo tengo... Solo tengo una bomba Que es la... La C No, la E Es la bomba que explota La Q son los C4 Y la C es el dron La Q se lanza instantánea Eso es lo que me pasa a mí Todo el día En B, ¿eh? Están en B En A, en A, en A Están veniendo A Por detrás ¡Fua! ¡Ah! ¡Ponoce algo de aquí! ¡X, C! Están yendo A La mitad del día Menos mal que me estoy tomando una tila Para relajarme ¿Qué es eso? Que está nerviosa ¡Bien hecho! ¡Bien hecho, Korey! Que de repente he escuchado a alguien Como se sumiera un caracol Estoy viendo a Gema No sé si hago bien Yo veo a Korey Quedan 30 segundos Gemma, están aquí Gemma, ves para allá ¿Qué lo ha ido? No, no Baja un poco la cámara Baja un poco la cámara ¿Qué lo ha ido? ¿Qué lo ha ido? ¿Qué lo ha ido? ¿Qué lo ha ido? Ojo, ese Gemma no la ponga nerviosa ¡Gema, tu espalda! ¡Solo queda un jugador! ¡Callaos, tío! ¡Joder puta! Gemma, van a coger la bomba y plantar Están ahí dentro ¡Están plantando! ¡Están plantando! ¡Corre, corre, corre! 10 segundos Gemma Spike plantando Ahora sí, sí Vamos Gemma Están ahí, ¿eh? ¿Pero qué hace? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Es que de repente le veo lanzarle una, una, una caja a la boca y un plan de... No, por favor, pensaba que eso iba rápido, plan que lo lanzaba y hacía pom y ya está No, tienes que volver a pulsarlo ¡Uf! ¡Uf! ¡Esta mujer no me gusta, suena basura! ¿Por qué me la quitas? ¿Me la quitas? Pues porque quiero quitártela ¡Tío! ¿Quién ha hecho eso? ¿Quién va a ser? No gastéis balas Que luego vais a quedarse... Es que no sé cómo funciona esto Que luego vais a quedarse en munición Bueno, pero que ahora puedes hacerlo Luego le das a la R y ya está Cuidado Pero que aquí nunca están Si es que tenemos que coger el portal Vale, vamos a entrar a la B ¡Lol! ¡Has luchado bien! ¡No! Y así nos matan Gema, ¿eh? Están todos ahí fuera, ¿eh? Fuera del portal Gema Si salen morirás Tenemos a una chica mirando la pared ¿Hemos ganado? Sí De nada He matado unos cuantos, la verdad A veces sale bien Creo que he matado a tres Está ido bien Hombre, está bien Cuando los otros no son malos Y más o menos puedes hacer algo O sea, cuando los otros no son tan buenos Y puedes hacer algo El minero ¿Ahora qué? ¿Eh? 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 Vamos a sembrar el caos ¿Estáis todos? Ángel, voy contigo ahora, ¿eh? ¡Aree, are! Voy para allá, voy para allá Vale, estoy aquí No están aquí, ¿eh? No detecto movimiento ¡Me cago en Dios! ¡Gema! Quítate, que he tirado una bomba Ya, no te jodes Quítate, dice Aquí estoy atrapado Pero que eso no lo he tirado yo Yo he tirado lo otro, ¿no? Gema, tú sabes lo que tiras La he visto, la he visto Vale Está aquí la mujer Cuidado, que esté en la muerte Están todos ahí Están aquí Están todos rodeos Buena, buena, buena No se ve a quién disparar No se ve a quién disparar Tres menos No tendría que haber gastado Es poco dinero Pero bueno Es mi cadaver, un poco de respeto Pero bueno ¿Me lo habéis hecho el pobre Minel? Mirad, chicos, lo que hago en la pared Guato, guapo Yo saco la sal Aún me habéis enseñado cómo dibujas Willyrex Ay, sí, queréis ver cómo dibujo a Willyrex Pues con los ojos achinados, ¿no? Es que lo vi en... Como, George Mira ¿En qué? Este es Willyrex No sé dónde se supone que nos has pasado algo Pero puedes concentrarte en la partida, por favor No estás como para ir de sobrada ¿Están ahí? Están aquí Los he oído Ángel, Ángel, aquí hay gente Tío, tío, tío No sé cómo ha matado a alguien Pero lo ha matado Muy bien, muy bien Cojo el portal Tirado con la bomba ¡Cuidado, Ángel! Ah, no, que te he dado bueno Que te he dado bueno Ah, casi ¡Diana! ¡Detrás! ¡Detrás, detrás, detrás! ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Quítate de ahí! Que he echado una cosa Es que Gemma tira bombas Y luego te avisa Cuidado, cuidado Que pues Que he tirado una cosa Hombre Claro Es el problema que tiene ese personaje Que vas a pulsar todo el rato a Baku sin querer Y vas a tirar bombas a todo el mundo Que Corella antes de empezar El otro día no paraba de decir Be careful, be careful Porque no paraba de estar Que si, porque como está al lado de la W Me voy moviendo Yo tengo ese primer lado apoyado ahí En la Q, pero sin apretar Y hago boom, yo ¡Ah! ¡No! Yo casi le tiro el muro de fuego a Ángel Están aquí ¿Sí? Creo No, y a la izquierda también están Vale, creo que quieren venir a B Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie Yo allí no he visto a B tampoco ¿Pero es tu corredor? ¿Quién está corriendo? Están en B, están en B, están en B Lo sabe Oye, ¿somos uno menos? ¿Hemos perdido uno? ¡No, no, 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 no abráis, no abráis No, ya, ya, veo que no Sí, hombre Va, venga ya Chicos Hemos muerto todos Va, que tú puedes Mira, están todos ahí Gérald, por favor ¿Cómo que no los has matado todos y has salvado la partida, Gérald? Es que somos uno menos Si necesitáis ayuda, ahí está Pero tenemos algo que ellos no Alguien quiere que le compre algo Al final, por ser uno menos nos dan más pasta Pues vale, lo que vale Y más ultis Y más ultis, sí Ah Yo tengo mi ulti aquí, eh O sea, en cuanto me digáis dónde está todo el mundo puedo lanzar el rayo ese ¡Claro! Algo tan fácil como decirte dónde está todo el mundo ¿Qué pasa? ¿Me pregunto? ¿Dónde está todo el mundo? Venga, Gemma, entra Pasa, nosotros te cubrimos Sí, vete, vete, vete Hombre No hay nadie No hay nadie Venga, siguiente Gemma, te toca Que no funciona así Tienes que prestar atención y con cuidado No decirle a uno Toma, entra tú Que te maten a ti Y luego ya Bueno, así es como estaba ganando yo hasta ahora Calla, calla, que están aquí, eh Que viene nada Oh, están en la Están en A, están en A Sí, sí ¿Ves dónde estoy yo? El pasillo ese, en el pasillo ese hay gente Tira ahí la ulti Ahí delante Venga, Josema Matas a cinco Casi me matas a mí, tío Pero bueno, algo así No he matado a nadie No Es que es más para dentro del pasillo Lo he metido aquí Claro, claro Lanzo un muro de fuego Joder Os he dicho que os callarais Que estaba ahí Yo lo sabía El maldito negro ese Ay, Josema matala, Josema Josema Mierda, mierda Solo queda un jugador Quedan 30 segundos Este juego es genial Están todos ahí, Ángel Ya me imagino, ya Dame la La beta Ahora me gusta más la de dame Dorito A mí no me gusta esta mujer, eh Entonces, ¿por qué se la has quitado, Karay? Porque es o esta mujer O quitarle la otra mujer A la otra Pues teniendo en cuenta Pues con la gran cantidad de mujeres Que no hace falta que quites Podrías coger a una mujer Que no haga falta que quites Claro, a Kali A la otra Que no, que esa es una faca Que con esa me ciego a mí Me voy con Gema Que qué Que qué Pero como si tú fueras aquí Madre mía, eh Están aquí Entra tú, entra tú ¿Quieres que tiene una bomba? Te cojo No te diga Vale, esta allí Joder, pero Gema no me estaba siguiendo No No estaba ni cerca No estaba ni cerca de seguirte, loco Guau, tío Tengo mucho miedo No sé qué Están todos en el portal, tío Chaval, sí que sí Y no los ha matado Si tiras la ulti, sí que ha matado Venga, Gema Que tú puedes Eso, despega tu posición Gema Vienen por las dos Sí, vienen por los dos lados Por arriba Han puesto la Sí, me han plantado Cuatro, cuatro No vamos mal No vamos mal No os preocupéis Si yo fuera con seis Iríamos Cuatro, cero Cuatro, cero Os lo digo de verdad Si yo fuera seis Sobrada, iría Sobre todo cuatro, cero Ahora Oye, Corell Díselo El otro día Cuántas Kiss Meis Venga, Corell Mójate Cuántas Kiss Meis Corell Cuántas Muchas, muchas, muchas No me perdí Que meis Que 26 Oye Están aquí, están aquí Están aquí Espera, la ampobomba Mira, Ángel Vale, están ahí delante Ahí Olvídate porque ese muro No lo van a romper ¿Por qué? Porque no les sale rentable Vale, están ahí Están ahí a la izquierda Todos, eh Se han metido para allá Es que me ha cuidado Con ese C4 Me ha estirado a mí Están aquí Mierda Mierda Están todos ahí Uy Que lo fue que eres Que lo fue que eres Ah, vale Solo queda un jugador Ah, maté a tres Maté a tres Os maté a tres No podría haber Os he matado a tres No podría haber Ayudado más Os he matado a tres ¿Dónde está la ¿Dónde está la La urquiza? Ah, es verdad Se me olvida Se me olvida El pseudo lore De mierda De este juego Es que hay lore Pero no está explicado Porque de vez en cuando Dicen Somos Valorant A ver Claro, si ya te lo dije yo Si es que en Overwatch Se lo curran Porque te ponen vídeos Y te ponen cosas Pero aquí es que esta gente De momento no es nadie A ver Que es la beta Eh, por favor Vale Es que lo mejor Que tiene Overwatch Más encima del juego Es una puta ¿Me habéis dejado sola aquí? Ah, vale Sola Estamos todos contigo Estoy yo solo Que es otra cosa Venga, Gemma Vete con corre Vale No me cojo un portal Y me voy de aquí Puedo coger el portal yo Aunque tengo bastante miedo De coger el portal Vienen por aquí Coge el portal Que vienen Que vienen Me cago en Dios, Corei Pero, pero, pero No, porque soy tan Sumamente manca De verdad Qué rabia Me dan ganas Están yendo a B, ¿no? No sé dónde están Nada más Cruzas el portal Ahí estaban Pero ten cuidado Por favor Están en B Corei, están enfrente Del portal Vale Vale, no puedo coger el portal Así que voy a ir por aquí Solo queda un jugador Está Están ahí No se puede saber dónde están Sabes lo peor Que podría haber revivido Alguien Pero se me ha olvidado Vale, están ahí A la derecha Estupendo Venga, Corei Tú puedes Pero, cariño ¿Qué hacéis echando eso ahora? Vamos a ver Una bomba Una bomba Dios, pero ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? No lo sé No lo sé Lo importante es jugar Lo importante es que Lo importante es que Tenemos salud Exacto Corei, me voy contigo Espera Espera Alá Pues nada Deja bien tranquila Deja bien tranquila Josema Tampoco me huelas el culo Hombre Ay, no sé subir aquí Miedo Pero tú no eras bueno Tengo la ulti Carga, eh Por si acaso Es necesaria Pues prepárate Que en este puente Se suelen poner mucho Puente Quien dice puente Dice túnel Me has entendido Vale, estoy yo No hay nadie, eh Que oigo algo Creo que están allí, eh Estaba poniéndome Los auriculares En su sitio No No ¿Están allí todos? Gemma Sí, calla Calla ¿Por qué no te callas? ¿Por qué nunca te callas Cuando viene la gente? Me gustaría entenderlo Porque No quedan cargas Tengo la ulti Tengo la ulti Tengo la ulti Me lo llevo por delante Este hijo de puta Aldo Abre el portal Vale, no había nadie Estaban más fuera Ahí está Escopetazo Escopetazo no Francazo Francazo Yo quiero eso Venga, Josema Mata uno Josema Tienes bombas Abre la puerta Danza bomba Y sale Es que somos cuatro Es por eso Última ronda De esta mitad Gastaránlo todo Chicos Me sorprende Porque el que se ha O sea, claro El que se ha ido Solo somos nosotros Cuatro El que se ha ido Era el Yo es que Siempre cuando juego Las partidas Tengo esa sensación Pequeña De que De pronto Uno de los otros Jugadores Va a ser súper bueno Y va a ganarlas Todas Pero aquí es que Los conozco a todos Y me temo Que no va a pasar Que yo es por partidas Pues esto Es una mala racha Como en la vida Ángel De verdad Gema Gema cállate Viene, viene Joder Pero que hace Esa mujer Con la pistola Esta De verdad Gema Que esto es como la vida Hay rachas Estaban por ahí Pero no Lo has pillado Indicaciones Algo En B En B Todos en B Vale Yo me gustaría No Por ahí Por aquí Yo como por detrás Poco por delante Nos mudamos a Twitch En 5 minutos Roll Así Bueno Pues lo que me ha preguntado Curino Sobre Están ahí Dereo Spike colocada Derecho Ahí Pero que Le he pegado Como que no le he pegado Tío Vamos Josema Le he pegado Tiene hacks Tiene hacks Cambiando de lado Mira Ah no El tío este Se ha reconectado Pero no Seguimos siendo Cuatro Mira ¿Queréis que ganemos? Cojo yo la Spike Es broma Es una toma Que la coja alguien Por favor Yo no quiero No, no, no Yo no la quiero Dame, dame, dame No, no Yo no la quiero No la pasamos Llegan los enemigos Estamos aquí tirándole la Spike Entre nosotros Vamos a ir a B Todos en grupo Es un poco Es un poco la idea Vamos a B Y si nos cogemos Todos el portal Y nos vamos corriendo A para que nos maten En el portal ¿Cómo ponéis eso? Con la T Que salty Te quiero matar Te voy a Tú eres salty Cuando te enfadas Cuando pierdes Pensaba que salty Eres al lado Sí Sal Sal mal Digamos que es eso Ahí están Tío, estaba recaraz Estaba tirando la habilidad Joder Siempre igual Venga, Gemma Tú puedes Ángel A tu izquierda Es un tránsito Solo queda un jugador Hola, munición Tu peor enemigo Detrás, Ángel Gemma Gemma, se ha comido tu bomba Ya decía yo Que no la había Que no la había matado yo Chicos, he soltado una bomba Y ha salido bien Bueno, he muerto primero Pero Lo que es Explotar de alguien Le ha explotado Bien hecho, Gemma ¿Veis? Así me gusta Que me animéis a Ángeles ¿La ulti de Ángeles Revivir? Sí Vale Yo no Revivir a Revivir a Una persona ¿En toda la partida? Por ahí Una persona Por uso de ulti Al G, pica la oreja Mal momento Para raxarme Callarme, pica los huevos Y no me puedo raxar Creo que vuestros Creo que todos vuestros problemas Se solucionarían Si os tocaseis juntos ¿Sabéis? Como era una Gemma, aquí puedes plantar Vente plantar a Sí, ahora Aquí están todos vivos ¿Pero tú estás loco o qué, bro? Sí, que sí que defendemos Bro Han cogido un portal, eh Ah Están aquí, están aquí, están aquí Están aquí ¿Dónde es aquí? No estoy yo ¿Pero que sois vosotros los que tenéis que atacar? Claro, me... Gemma, planto ¿Gema? ¿Planto? ¿Seguro? Hostia, pero... Ahora ya no Ahora ya no Gemma, eh... Pero entre plantar y quedarte Completamente inmóvil Pero Gemma, ¿qué haces? ¡No lo sé! Intentar matarlos a todos Pero, o sea, has tenido mucho tiempo Mira, te está haciendo T-Bag Has tenido un montón de tiempos En el cual no estabas haciendo nada Yo no... ¿Vale? Yo no quiero eso Yo no la cojo más No me gusta La tiene Ángel ¿Sí o no? Sí Que no lo sabía Lo siento, soy muy mala Te vas como yo Apégate al culo de alguien y ya está Pero bueno ¡Quítate! Autonomía Que yo soy tu guarda Que yo soy tu guarda Autonomía Utiliza tu E Es que no utilizan la E Tu personaje utiliza la E toda la vez La E tuya tiene sentido al principio de la partida No luego Claro Si es que la puedes plantar por todas partes Han entrado por el portal Si es que somos nosotros los que tenemos que atacar Vale Vale ¡Mierda! Está aquí el negro ¡Más el detrás! ¡Ah! ¡Solo queda un jugador! ¡Uuuh! ¡Desastre! ¡What desastre! Pero no hay nadie más ¡Eso lo ha dicho! ¡Ja, ja, 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 ja! Para los que no tengan un jugador No he escuchado nada Me he perdido la parte de los hijos ¿Por qué has hablado los guinos? ¿Qué has hablado? A nadie Le has hablado a nadie ¡A vosotros! Esa ha sido la parte jocosa de esta situación El portador de la Spike no debería ir solo, ¿sabes? Pues seguidnos vosotros, gilipollas Vale, que si matamos a alguien Está bien ¿Puedo matar a mi equipo? Eso sé hacerlo Llegó bastante bien ¡Está aquí! Pensaba que no habían subido ¡Vete a la bomba! ¡Wow! Ese combo es buenísimo, ¿eh? Porque si le congelas no puede vivir de la bomba Se había ido ya La mela La beta ¿Gema? Va a vestir algo ¿Cuánto se va? ¡Lantad, amigos! Vale, el portal Pero bueno ¡Gema! ¡Dispara! ¡Activa! Si pulsas la Q la vuelves a activar ¡Bien, bien! ¡Dónde estamos! Vale, vale ¡Joder! ¡No vuelva, no vuelva! ¡Gema, corre! ¡Carga! ¡Buenas recargas, recargas! ¡Mi definitiva está lista! Vale ¡Buenas recargas, recargas! Tengo que plantar igual ¡No se lo han visto ninguno! Si lo matas a todos ganamos ¡Venga, chicos! Solo tenemos que repetirla ¡Lo has hecho bien, eh! Por una vez Que sí, que sí Lo has hecho bien En este canal Yo te he aplaudido En este canal Alabamos las victorias y las derrotas No, a ver También Es el primer shooter que juego, eh Yo nunca he jugado a nada de esto Solo al Valorant Así que Soy mejor el que A mí me sorprende Que sepa mover un mouse A mí me sorprende A mí me sorprende Que lo haya hecho Josema Vaya Ahí está Vela, Gomi Nos mataban ahí, tío He pegado los tiros Y nos han muerto Viene hecho Gema Viene hecho Josema Vuestro nombre Vuestro nombre se parece mucho Deberíais casaros Corea y fuego Minero Está ahí dentro Está ahí dentro campeando Sí, lo has dejado muy tocado Le tiene que dar nada de vida No, ahí no Está dentro a la derecha En la ventana de la derecha ¿Dónde está? Otra vez Está el... Campeando Pero ¿Dónde vas Josema? Que me he equivocado Ahora corre Ahora corre Ponte el cuchillo y corre Gemma, para adelante Gemma, para adelante y a la derecha ¿Hacia dónde? Indícame, Ángel Ah, es que... ¿Dónde está? ¿Josema? ¿En B? ¿Dónde estabas? Coge el portal ¿Y ahora? No, abres la puerta Tira la ulti fuera Que te van a campear Tira la ulti fuera ¿Dónde está? Qué duro, Josema Que me he dado a utilizar la ulti, ¿no? ¿Ves? Se ha asustado Vamos, Josema Corre, corre, corre Corre, corre Píala Te quedas... Te ha hecho T-Bag ¿Sabes que el T-Bag empezó en el Halo? Estaba haciendo movimientos obsté No sé ¿Puedo pintarle el culo? No, no Molaría Plan, hacerle un grafite Y yo que sé A la Sage en el culo Porque realmente era mi personaje Y yo triunfo con ella Pero me la han robado En la siguiente partida No la vas a llevar Las dos tenéis buen culo En la siguiente partida Tampoco la vas a llevar Lo sabes, ¿no? Pero bueno, pero bueno Pero esta vez Bueno, ahí te la he dejado Deja a la niña jugar Con ese personaje Déjale una Prueba algo Corre Que se defienda Que se defienda sola Mierda, está ahí Ahí hay una negra Que me ha dejado Con la bomba en la mano Está allí Me ha matado Joder Sí, sí, está allí Gracias, Ángel Ahora no es un buen momento Porque a veces Esperan a que reviva Pero bueno Te ha matado ¿A que sí? Hombre Es que se esperan a eso A que revivas Sí, pero Sí, pero ha salido bien Planta ahí, Corel ¿Tienes tú la Spice? Vale, vale, vale Venga, chico Estarán en la izquierda Vale, buena, buena Vale, está disparando en el muro Buenísimo Oh, Dios, Dios Oh, Dios, Dios Pero bueno 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 Pero si le había dado en la cabeza Le había dado en la cabeza Pero bueno Que estabas triunfando Que estabas triunfando De verdad Yo confío Otra, otra, otra Que esto salió fea Os ha salido fea Ha sido mi mejor partida En mucho tiempo Ah, bueno No, esta O sea, sí Lo he hecho muy bien A veras Como ahora Cuando juegues con la negra Te saldrá mucho mejor La negra es pa' mí El mejor de este equipo He sido yo Ah, pues no Prueba Prueba que era el de Rivia Ha sido Corel Pero yo he hecho más kills Pero también depende De las asistencias Pero también depende De las asistencias Recompensas consecutivas Conseguidas, perdón ¿Consecutivas? Cuesta, cuesta Subir los contratos ¿Cómo me pongo Esta de mi personaje? ¿O no puedo? En colección También A lo mejor Seguramente Ya te habrá tocado Como un llaverito Para colgarlo En un arma En la que quieras En tu arma favorita ¿Cuánto tarda esto en abrirse? Las que tengo yo No me salen O sea, no son bonitas No podéis invitar Las que quiero yo No son bonitas Eh, no Están todos en el LoL ¿A quién hay que invitar? A nadie, no Que voy, que voy, que voy Que le estoy dando Vamos juntos, vamos juntos Somos suficientes Que no, que no Que con un giri Todavía tendríamos La pequeña posibilidad De que sea alguien De que sea bueno El otro día A Gemma se le rompió Windows Y a la vez Como concepto Windows Sí, se rompió Windows Tuvimos que reinstalarlo Empezaron a salir archivos Corruptos Por todas partes Y haciendo esas cosas Estábamos aprovechándonos Un Valorant Y yo invité sin querer A un chaval Con el que no jugaba Desde hacía Siete años Y luego me invitó otra vez Me puse nervioso A lo que le invito Sin querer Que no No quiero establecer Y ahora sois súper amigos No No hubo contacto Ni nada Y luego jugué al WoW Y por la noche Soñé Que jugando al WoW Se me rompía Windows Y ese chico Me hackeaba la cuenta del WoW Ostras Hoy he soñado Algo relacionado Con los hackeos Pero no Hoy he soñado Que viajaba al pasado Y que no me aclaraba Una mierda Con las pesetas Os lo juro El mayor temor El mayor temor De los De los millennials No El mayor temor De los Z Es el mayor temor De los Z O sea Estaba en una Estaba en la Era un bar Pero que Pero Madre mía Que desastre Volver aquí Estaba en un bar Y el camarero Me decía Son 400 pesetas Y un planeo Hostia Es un Mucho Punto Esta Por eso Divide Esta partida Tampoco La vamos a ver Ay 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 Si Si no es Calla Que tengo que saludar Al que nos ha seguido Si no es Muchas gracias Por seguirnos Ay 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 Ya está Ya podéis seguir Con vuestras mierdas Twitch lo primero Después van los amigos Que no se me abre el word Tío Corei No me abre el word En el pc Necesito ayuda Follow web Que alguien me ayude Tendrás que desinstalarlo Y volver a instalarlo El problema Es que está instalado Por medios Oscuros Buena Espera 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 Buenas Me estaba pasando por aquí La cosa es que se me fue el internet Y no se si llegaste a ver el mensaje Me estoy pasando por canales de streamers pequeños Para apoyarnos y tal Ya que el tema de crecer Está jodido Si no eres conocido Te ayudan Te dejo el follow Y si pudieses hacer lo mismo Con el mío Te agradecería Tu stream Esteo muy entretenido Parece un copy paste No Hombre Ha entrado Muy buenas a todos Ha entrado Lo ha pegado Ha dejado el follow Y se ha agargado Pero fuertísimo O a Gemma Hazte streamer Tiene Muy buenas a todos En el valorante Os imagináis a Gemma de streamer Yo si Me haría mucha gracia Oye Es que me pongo un escote Y entran Como la parte Si pero Tenemos que invertir en tu canal Necesito una cámara que enfoque escote Y el micro Una cámara que enfoque escote Te atacaría Pero vendría por ti La policía De Como era La La policía de las tetas De Twitch Están aquí Que no soy Soba Que no soy Soba ¿Quién eres? Tengo miedo Por ahí Que no sé quién soy Como cambio Eres negro Vale, vale, vale Estoy Oh tío ¿Cómo van las habilidades De esta mujer? Lételas Wow, ahora Muérete coño Por detrás Hija de puta Nos han matado a todos Ya han matado a todos Se ha muerto Y ese aún está ahí Qué mierda el cacharrito ese Que da la vuelta O sea, si pilla a alguien Está guay Mierda Ubicación Están todos ahí 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 Venga, minero Si eso soy yo Ah no Tío, vale ¿Dónde puedo ver Las habilidades De esta mujer? F1 F1 F para nosotros Vale Veneno de serpiente Madre mía ¿Qué mierda es esto, tío? Nube venenosa Pantalla toxica Pero bueno ¿Pero dónde me he metido? Tío ¿Pero qué estoy haciendo Con mi vida? ¿Ves probándolas? He hecho unas rondas Para lanzarlas Y que Conviertete en una Streamer toxica ¿Vosotros compréis escudos? Sí Sí Tío, por favor Minero Vamos a ver Cómprate escudos No me compré un escudo Hasta ahora ¿En todas las partidas Que hemos jugado ¿No te has comprado un escudo nunca? Creo que no Hostia, pues ahora tienes El doble de vida ¿Qué haces esto, tío? Buenísima Gracias Me ha asustado yo ¿Qué haces esto? Tienes Una de las habilidades Es un muro de veneno Otra genera veneno a tu alrededor Y la otra no lo sé Hay una a la izquierda, eh Me he equivocado No me ha quedado vida, eh Hay una aquí a la derecha Ahí Se acabó Ah, por detrás, por detrás Por detrás Hala ¿Lo has matado? ¿Y me amanezca? No Está un enemigo Enemigo derrubado Está tema muy bien Vale, pero hacemos esto, ¿no? Sí ¿Qué es esto? Recordad que la Spike Que la Spike explota Y perdéis el arma Creo Eso es el muro de veneno Ahora lo tienes que activar Dale otra vez Y la Q lo mismo Pulsa la Q otra vez Donde la lanzó Se hace un muro de veneno Y la C Y el veneno Se te gasta, eh Se tienen que encender Y apagar los muros Gema Mientras Ah, no Que soy yo Corred, corred Tiros, tiros, tiros Que morís Gema, al portal Al portal A tu derecha Entro Bueno Salvo Ah, he perdido el arma Estaba en su spawn No me gusta No, tío Quería mi arma No me gusta Es que, nada Es aprender a usarla Venga, Gema No te preocupes A la siguiente Tendrás otra posibilidad Para conseguirla A seis Ya, tío Para ya Me estás mareando, eh Vete al Minecraft Niño rata Pero bueno Uh, lo que te ha dicho En serio Había un Spectre Y me he gastado dinero, tío Sí, la Ah, no ¿Qué? Si vais a comprar un arma Es avisarme Que yo soy un rata Que yo me alimento De la basura De los otros Pues dímelo a mí Yo te suelto un arma Por si quieres, eh Tarde, tarde Yo me voy a comprar una Cuando alguien suelta un arma Digo, hostia Un arma, gracias Me voy con Bueno, no Me da tiempo Y luego, Corei Da igual No, ahora os pillo por aquí Están aquí, creo Dezacom Puyo, Rwisher Sí, están aquí Uno se acaba Uno se acaba De ir al otro lado Por ahí Aquí no queda nadie Una cámara Una cámara ¿La ves? ¿Dónde? Corei, estoy contigo Tengo la Tengo la Spike La pongo, eh No, no No estás conmigo No estás conmigo Sí, estoy contigo Ah, mierda Deberíais Joder Ah, vale Pues estoy con Geralt de Rivia Pensaba que eras tú Me habéis asustado Vale, están todas A mí me pasa eso Cuando juego Con Corei Y no se coge Es que no sé Llamo la negra Porque no me acuerdo Como se llama, tío Yo no sé Como me llamo Creo que soy Sage Pero no lo sé No quedan cargas Sage No, Sage es la La que yo quiero Ah, no, perdón Yo soy Race Race Estás con Morbius Explota, Ángel Ya lo sé Nada da igual Me voy a dejar morir ¿Por qué? Espérate O sea, no me importa Morir Ahora sí que podéis iros Sí, ahora Suscribes a este canal Os enviamos una cesta De fruta a vuestra casa ¿Llego? Oye, depende de la fruta El cuchillo, Ángel El cuchillo Ah, es verdad Se me olvida Los plátanos o algo No me seas rata Vamos a ver Que la gente se inscribe Es que pensaba que Corei Era el El tío este Me mareo un montón Porque digo ¿Qué dices? Este hombre Si está en otra parte Perdón, perdón Perdón ¿Tú quién eres? ¿Tú quién eres? Ahora tú eres la negra Vale La negra, la negra Mami, ¿qué tú quieres? Yo estaba con Gerard Por aquí Gema 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 La puta boca Callada Adelante Es porque soy mujer No Es por el reggaetón Están aquí O sea, me ha tirado humo delante Definitiva, lista Eso no es humo Vale, están a la derecha Eso no es humo No, aquí no O sea, más adelante Joder Nos han calentado la boca Por ahí Nos han calentado el hocico Ah, mierda, tío Pensaba que venía por el otro lado Ángel, cuidado Ángel, está muerto No, estoy vivo Ah, ¿no? Vale, pensaba que Ángel le hacía Ya te lo crees Ni tú Vienen por detrás No, por ahí Madera en posición Madre mía, no Cuidado que te pueden pegar Te matan, eh Detrás del muro Ha puesto el muro Pero, o sea Un segundo más Y balazo Hostia, pero Pero bueno Pero bueno No tienes balas Ángel, ten cuidado Que tienes una sola bala Ángel, besa por él Quedan 10 segundos Ha puesto una trampa delante Si la chafas te va a garantizar ¡Oh, Dios mío! ¡Uf! ¡Qué dura se me ha puesto! De esto no haces clip, eh Josema A mí también se me ha puesto dura ¡Uf! Espérate, espérate ¡Uf! ¡Qué calorcito chingón, tú! ¿Ves? ¡Madre de Dios! Con la que llevo yo Lo hubieras hecho mucho mejor ¡Uf! Es que El caso es que estaba O sea Mi intención era ir a revivir Al que tenía delante Pero no he podido O sea ¿Ves? Te ha dado buena suerte Que cantara Bad Bunny al principio Va ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué malito me he puesto! Tú te enojo Ah, que llegó tu tiburón Yo quiero perrarte Comar Me encanta ¡Uf! Cortina de humo Resucitame ¿Dónde estás? Eh, ¿dónde está Josema? A la derecha del todo Ahí, ¿dónde está Josema? Hay un cadáver ¿Será que hay un hombre ahí? Pero Cuidado que está ese hombre Está ahí Una ahí Ahí, eh ¡Ahí! ¡Vamos! ¡Oh! Vale Ahí te referías a Ahí Ahí Pensaba que te referías al otro lado Yo me interesaba Podía haberte Ojalá lo hubieses dicho Está justo al lado ¡Ah, mierda, tío! ¿Por qué me pongo a coger la ulti ahora? Estoy sumamente retrasada ahí Josema Que apuntes No dispares como un loco Y menos Disparar moviéndose en fatal O sea, no da las balas No dan Cuando pasáis no dan ¿Hay basura? ¿Alguien va a comprarse un arma Y va a tirar la suya? Lo iba a pedir ahora mismo yo Eh, ¿alguien me compra algo? Toma Gemma, tienes dinero Pero no de sobras Que quiero un escudo ¿Qué me has dado? Pues la que tenía La Guardian Ok ¿Tú quieres...? Yo me compro una arma de mil Te compro una Guardian Te me quejarás No, no La Guardian es la que uso siempre Así que Yo también Y Josema también Solo por copia Así que Es que es muy fácil de usar Cuidado que están ahí, eh Ineludible Vale, ahora a través de esto Ah, casi El espacillo está la Spike, eh Están ahí Sí, sí, está ahí Está ahí Está ahí al girar Está El labrón 7 Oh, qué susto me ha dado este hombre No, qué susto me ha dado este hombre No, qué susto me ha dado este hombre Sí, sí, sí Falta combustible Ahí hay gente Está ahí Corei Ahí al girar Está No tengo munición No Perdón Bien hecho Corei Está aquí detrás Corei no está Solo tenéis a... Madre mía Qué buena escopeta Qué increíble Hostia, pero bueno Me voy a comprar la escopeta No, no, no Tú no eres igual con la escopeta, eh Te digo yo Que yo empecé con escopeta, eh En este juego Hasta que Corei me dijo Gemma, no te compres Yo creo que Nunca me he comprado Ni una escopeta Ni un francotirador Desde que empezó a jugar Las escopetas Si sabes apuntar a la cabeza Cosa que no sabemos Porque vamos por ahí Mirando al sol Hombre, pero el círculo Es más gordo Sí, sí Es más difícil ¿Te gusta el círculo gordo? Voy a probar con la escopeta Me gustan los agujeros gordos Las escopetas La arma circuncidada Ah, mi escopeta También tengo entendido Que si eres streamer de éxito Tienes que estar todo el rato Cambiando armas Sí Es la ley ¿Por qué? Pero si Ibai Todo el rato juega con la Bulldog Ya, pero Ibai Me tienes ahí Me tienes ahí Ah, vale Pues era el otro Don escopetas Jolín Cómo se las monta Ah, es Josema Puta Pero bueno Yo tengo con la escopeta Tiene el módulo con la escopeta Bongreson3 Nos acaba de seguir Muchas gracias Bienvenido Bienvenido a este stream En el cual estamos Estamos descubriendo muchas cosas ¿Corey? ¿Puedes decir quién eres? Ah, dame Gracias 182 seguidores ¿Qué haremos cuando tengamos 200, Josema? Un especial si grabarás en ti, ¿no? Yo no estoy suscrito a vuestro canal Pues a la largo Pues eres una absurda vergüenza No sé qué haces en este... Yo estoy suscrito Pero es que no sé volver a suscribirme Yo estoy suscrito con mi stream No, no, no Digo suscribir de seguir Ya, ya Suscribir Están ahí Suscribir de suscriptor No sé suscribirme O sea, no sé utilizar lo de suscribirme O sea, no sé utilizar lo de suscribirme O sea, no sé utilizar lo de suscribirme O sea, no sé confirmada Suscribir de... De suscriptor Normal que tengamos pocos, ¿sabes? Pero es que... ¡Pero bueno! ¿Qué hay algo en el suelo que os vale? ¡Ah, veneno! El fuego, el fuego, el fuego El veneno es unión Detrás del fuego Delante del veneno Sí, sí Me he quedado 15 El veneno, el veneno es mío Me he quedado 15 de vida ¡No! ¡Moder! ¡No, no! ¡Que ahora! ¡Que me van a matar! ¡Que me van a matar! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡Ah! ¡Pero qué coño ha hecho! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Qué buen traído! ¡Qué buen traído! ¡Oh! ¡Me duele el culo, chicos! ¡De vosotros no! ¿De qué? ¡De la pollada que te han pegado! ¡Una pizza gratis! ¡Dice Bongruesome! ¡Que le demos! O sea, bueno ¡Pero bueno! ¡Pero bueno! ¿Cuándo lleguemos a 200? ¡Que te coño! ¡Que te mete un puñal al toro! Quizá tendríamos que intentar no ir siempre por el mismo sitio ¿Qué os parece? ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir a Gerardo! ¡No os cortéis! O sea, que se va a quedar con Gerardo Gerardo de Virria de Rivia ¡Ganzo de Rivia! Eso te iba a decir ¿Tienes Ganzo de Rivia? ¡Tío! ¡Que pensaba que erais! ¡Es el hermano pelinegro de Gerardo de Rivia! Ahora sí que somos el meme beso Yo soy Chío ¿Qué? Porque eres chica Claro Yo soy, evidentemente Y por desgracia ¡Están en el portal! ¡Star acaba de entrar Y me han violado todo! ¡Josema! ¡Y te quedas! ¡Vengad mi muerte! ¡Josema! ¿La escopeta bien? Sí, la verdad es que sí ¡Josema! No puedes salir de ahí ¡Ya lo sé, cabrón! ¡Ánimo! Van a entrar con todo lo que tienen Están descargando para reventarte ¡Eso, eso! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Reviéntales la cabeza! Vale, acabes de descargar la bomba ¡Ah, ya no! ¡Josema deja de ser tan bueno, por favor! ¡Impecable! ¡Venga, Morby! ¡Vamos, Morby! ¡Qué nombre más horrible! Ya ves Morby, 28 ¡Corre, Morby, corre! ¡Corre, Morby! ¡Es mórbido! ¡El más mórbido! ¡El Piedermann! ¡También conocido como El Hombre Araña! ¡¿Qué?! ¡Es uno de los superhéroes más famosos que el universo mar! ¡Toritos! ¡Toritos! Que no, que somos igual de basura los dos ¿Cómo tenía las estadísticas del equipo? ¡Tabulación! ¡Tabulación! ¡Tabu... Pero es que de verdad pero... pero este señor... ¡Tabulación! ¡Tabulación! ¡Josema todavía no se verá encer dados en Robby! ¡Pero es como en el LOL! ¡Nunca! ¡No hemos jugado! ¡Pero que Gema tampoco sabe! ¡O sea! ¡Hombre, yo lo sé por el LOL! ¡De lo de mirar eso! ¡Eh! Están ahí dentro, ¿no? Hay alguno en la... Sí Están muertos Están muertos Los he reventado en la... Pues no me fío, ¿eh? Yo he ido ahí un pum Voy a... Voy a cubrirte a Beangel y hacemos... O sea, aquí tiene que haber... Aquí voy a una de las cámaras del pavo este, ¿eh? La pongo Entra y planta Entra, entra, entra A la izquierda O sea, está donde ha muerto este hombre Madre mía Me sudan los huevos Una manito Yo cubro aquí detrás ¡Hola! Entra, ¿por dónde estoy? ¿Cómo me he matado? ¿Estaba en la pared? Es la voz de Orochimaru De Naruto ¡Gema! Tu veneno ¡Ay, tu veneno! Buenísima, Gemma ¡Argel, corre! ¡Ay! ¡Vulti hace un área de veneno! Da igual, explota Explota, 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 explota No gastes la ulti Explota, explota, explota Debería irme entonces Sí Mierda No, no te he dado para irte En absoluto Tío, pero ya está Ha estado bien, ya está bien ¿Cuánto es el ratio de...? ¿Ratio? Quieres decir rango Radio, perdón Radio Bueno, si nadie coge la Spike, ¿sabes? Vamos de puta madre Lejos ¿La tienes tú? Sí, pero ¿por qué nadie la cogía? Pues porque esperábamos que la cogías tú ¿Se la has pasado? ¿Yo por qué? Seguirá para abajo de mierda, chicos Ahora tengo yo ¿Qué haces? Hombre, para ser especias Se queda un agujero bastante raro Depende, pueden estar muy apelmazadas Ahí detrás, Ángel ¿Sí? Sí, los ha visto Pero bueno, había un campero aquí Eh, José May ¡Arriba, muro! ¡Ah! No le veo, no le veo, Ángel, no le veo Pero es que yo me he muerto Está... Ahí La Spike está detrás La Spike la tenía ese tío, el Gandalf Que es bastante bueno Silencio Solo queda un jugador El hitorito YouTube es el que ha... ¡Calla! ¡Madre mía! Pero bueno, Gema Por favor Tienes que ir a por la Spike Ve a por la Spike Vanej, viene por aquí Gema, ve a por la Spike Viene por aquí Increíble La madre que me parió Qué buena Qué buena Que sí, ves que yo A veces hago las cosas bien Última ronda antes del cambio A veces También que a ese me lo había dejado Eh, no Por ahí, he soltado ¡Josema, cómprame algo! ¡Ah! He soltado una Guardian Es que no... Es que veis... Pero bájalo tú, perro Pero si... ¿En esta ronda se gasta en todo el dinero? En esta... En esta ronda... Aprovecha y cómprate un escudo, Josema Porque nunca... A mí me entrato cuando no me compro escudos Y Josema lo acaba de descubrir, de verdad ¿Qué dices, Josema? Oye, alguien viene conmigo No, yo Vale, ¿están ahí? Adiós Buah, he hecho el combo, eh Vienen por el portal, vienen por el portal No, éramos nosotros, éramos nosotros No te preocupes Paso, paso, por ahí Vale, estoy lanzando un robot Joder Estoy recargando, estoy recargando ¡Voy a ablandar! Blanda, blanda Cúbrame Buah, buena, buena Sí, esa... Estoy viendo que esa tiene... Esa es bastante buena Poner ahí la... Recuerda que ahora os podéis quedar cerca de la Spy Porque da igual que muráis Ya está Buenísimo Ah, me ha pegado un... Cambiando de lado Buenas chicos, buena va Que se puede Voy primero y detrás Gema Que es este universo Ay, me ha levantado la petarda de Gema Sí, vas cuarto Te ha levantado todo el mundo Y Corei va último Y Corei no tiene un buen día hoy Que os den por culo Y que estoy fatal O sea, que... Un montón de rondas de salir y... Y que haya alguien ¡Bum! Y yo... Yo me voy con Morby Ostras, a ver si me acuerdo Tengo que poner el teclado en modo FPS ¿Qué es eso? Pues que desde... Señala... Se te marcan la W, la Q, la E Lo de las armas Se te pone en lo que lo necesitan, guays Pero bueno... Hostia Te han pillado Vesual de varios enemigos Venga Adelanta, Ángel, adelanta Espera Me tenía que quitar el... Tira, tira, tira Toma Ah, fuck Estaba recargando Está en el pasillo, eh Está en el pasillito fantástico ¿En qué pasillo? Está yendo a A ¡Pero qué... ¡Josema, en A! Está ahí, está ahí, está ahí ¡Josema! Sí, Gema lo ha visto Se está yendo a B, está yendo a B ¡Josema, rápido, corre! ¡A B, a B! A B, a B, corre, corre, corre ¡Josema, A B, corre! ¡Josema, tío! ¡Por el amor de... ¿Qué haces? Está plantando ¿Qué coño? Que me he quedado lo que hago ¿Qué está plantando? Vamos, Gema, por él ¡Dale! Pero no hagas eso, Gema Pégale tiros ¡Buenas! ¡Corre, corre! ¡Dale a Spike, a Spike! ¡Bien, bien, bien! Ahora Gema, mata a Josema Ahora lo mata, sin querer Explota la Spike ¿Qué haces, payaso? ¡Pero que te revienta la boca! Sí, sí, ya lo veo Con la escopeta Vamos 10-3, chicos ¿Qué está pasando? Pues que jugáis conmigo Eso es lo que está pasando ¡Joder, mucho! Y la de antes que... No, que juegas con ese personaje La de antes era de broma A lo mejor tendrías que ponértelo más, Gema A lo mejor Como tú vas primero Si lo probaras también No, Gema No, porque lo mío Porque que yo vaya primero con 6 Significa que funciona Mira, vamos a hacer una cosa Si al final... Si al final de esta ronda Acabas con más muertes que yo Con más kills que yo Te la quedas Tío, eso no va a pasar Es que lo sabes Que no va a pasar ¿Te parece bien? No, porque sabes que no va a pasar Bien hecho, Gema Julín y los copetas, eh Julín, Gusema Venga, cabrones Venía por mí ¡Uy! Detrás Están en... Me he girado Está en B, eh Voy a entrar por otro lado ¡Qué mierda! ¿En B dónde? ¿Dónde te han matado? En B, en B ¿Ha plantado el cabrón? Sí, ha plantado Ahí, ahí muy bien, Gema Josema, va a salir por ahí Dispara, dispara ¡Hala! Que no se... Nada más ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Quién me ha matado? ¿Chicos, la Spike? ¿Qué? ¿La estoy buscando? Aquí, aquí Ah, ya está en contra Te ha matado Gema Te ha matado Gema No, te he matado yo, yo, yo Ah, vale Voy primero ¡Joderos, hijos de puta! Sí, pero ¿cuántas veces has muerto, crack? ¡Ay, me he comprado la arma que no era! ¿Alguien la quiere? ¿Cuál te ha comprado? La primera La primera de todas ¿La build-o? Toma, toma, pa' ti ¡No, espera, espera, espera! Que no tengo más dinero Es que no tengo más Vale, aquí quiero una Spectre He soltado una Spectre Me gusta la escopeta, ¿eh? No voy a mentir Sí, desde luego Oye, si te quieres más Terea en escopeta Es que como voy a saco, normalmente O sea, si me acerco Que saco no está aquí Que eso es en el LOL, payaso ¿Qué? No juegan al LOL, Gema No juegan al LOL aquí Porque son felices Sé que existe Creo que lo tengo instalado Pues, ya está Toma Enemigos de la vista ¡Dámelo! ¡Joder! ¡Ostras! ¡Gracias! Está plantando No me puede revivir, ¿verdad? Eh, no Me quedan dos ¡Ah! ¿Qué mierda es esto, tío? ¿Dónde está? ¿El ángel como sanador? Bueno, eh No sé ¡Oh! ¿Dónde estaba? Gema, está a la derecha Ahí, está justo ahí Ahí, ahí, ahí ¡Vamos, vamos, vamos! Gema, besa, saco, besa, saco Vale, vale Gema, la Spike, la Spike ¡Ya, ya, ya! La Spike, la Spike ¡Corre, corre, corre, corre! Aún llegas, aún llegas, aún llegas ¡Aaah! ¡Grita! ¡Grita más fuerte! ¡Grita más fuerte! ¡Bien hecho! ¡Ja, ja, ja! Yo he bajado, yo he bajado cuarto otra vez ¡Ja, ja, ja! Mira, Gema me ha superado Le voy a tener que dejar a... ¡Gente! ¡Podemos con esto! He soltado una guardia Necesito, necesito dos, dos muertes Para... Por ello, te lo digo a ti Que eres un maldito rata Necesito dos muertes para superar a... Si mato a todo el mundo en esta ronda Yo subo al primero ¡A Gema! ¡Exacto! Las muertes donde están Y te podrás llevar a Sage Eh, las muertes para eso El primero, el segundo y el tercero Bueno, aunque si me sale Si me sale muy bien en esta A lo mejor tampoco quiero hacer Es el primero, es el primero Esta me están pecando dos paros El segundo muertes De que mueres tú Vale, ahora silence Aléjate de ahí Ulti Están aquí todos, eh Lo sé, lo sé Están aquí todos Dímelo, que tengo la ulti Ahí dentro Josema, ¿sabes? Ahí mete y una ulti Están todos Exacto, donde acaba de morir esa Ahí No están aquí ¡Anda la vuelta! ¡Anda la vuelta! ¡Bienvenidos al infierno! ¡No! ¡No, no, no, no! ¿Dónde están por ahí? ¿No han dado la vuelta? ¡Shh, shh, shh! Ahora están en cualquier lado Izquierda Ahí dentro Ahí es el gente Josema Izquierda ¿Lo ves? Buena Vale, tenéis que desactivar ¿Dónde lo han puesto? En B En B me parece Josema Venga, no se lo esperan ¡Venga, Josema! A B, a B, a B, a B Corre, corre, corre Corre, corre, a B Casi Vamos, Josema, a B Vamos, Josema A B está ahí dentro Vale, lo veo Lo veo, entra ¡Bien hecho, bien hecho, Josema! Josema, desactiva, 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 desactiva Está ahí Está ahí A la derecha A la... Mierda, perdón Ha sido muy fácil Si lo hubiera matado, tío Me he puesto nerviosa Es que vamos ganando Vamos ganando bastante Os merecéis esta victoria Vamos a... Fuck, pues ahora no tengo dinero para armas Está claro que primero Antes de desactivar Tenemos que limpiar a los jugadores O sea Yo es que pensaba Pensaba que quedaba alguien más O sea, si estamos todos Y estamos alrededor de la Spike O... Bueno, no Que ahora estamos desactivando nada Estoy diciendo gilipollas Entonces O sea, que si es para desactivar nosotros Si la tenemos En plan Que los... A ver, si podemos Sí, pero siendo Uno, uno Hay que matar No Hay que matar Hay que intentar matar Porque si no te viene Ahí lo ha puesto Donde no es ¡Ay! Pero si le payasas Pero bueno Sí, hay otro aquí No sé Están todos aquí a la derecha Aquí delante En ese pasillo Desapare Queda un enemigo ¿Lo ves? Aquí, aquí está ¿Dónde está? Perfecto Hemos ganado, hemos ganado Uy, la cámara lenta Qué guapa Vale, mira Queda primero Si es que Si es que esto es impresionante ¿Ah, sí? Si es que Qué pedazo de juego A ver, me lo voy a ataturar en el pecho ¿Ataturar? Mira, el minero Queda primero Vale, mi Ángel Mañana 30.000 suscriptores Ya lo verás ¿No tienes huevos Hacer un streaming de esto tú solo? La última y me voy a subir Yo solo no Porque me aburro O sea, sin hablar El equipo me gusta Venga, va, la última Tío, ¿quién cancelar el emparajamiento? Me voy a hacer yo un canal de Twitch También, va No tienes huevos Es que me da vergüenza Cómprate primero una cámara de canalillo Y luego ya Me pongo una ¿Cómo se llaman estas cámaras? La GoPro está Pero en las tetas Sí, sí Apuntando hacia adentro Ahí, en grande Exacto Eso en grande El juego en pequeñito Y luego el resto tu cara ¿Le tengo que dar en cola o algo? No, tienes que esperar Vale Perdón, lo siento Venga, corre Y aparte de vlogs Puedes hacer streams de Valorant ¿Aparte de qué? De vlogs ¿De qué? De vlogs ¿Qué es vlogs? Vlogs Hola chicos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi video vlog Me gusta Brimstone Ángel, que sepas Que yo con 6 He salido disparado He salido disparado En el momento que he dicho Ostras, que me lo puedo quitar Pero déjamela Que es japonesa A mí me ponen esas cosas Que estoy enfermo Tengo problemas Yo también estoy enfermo A mi novio es corey Por favor Menos más Que no me ha ido Pobrecito Si no Que no Yo soy la afortunada O corre y el desafortunado Venga, Josema No te pones ahora a hablar de Josema, te callas No te pones a preguntarle A la gente Sobre su vida amorosa Ahora Josema Es que no sé si puedo hablarlo Con estos señores Eso Imagínate que corey Tiene un amante Y Gemma no lo sabe Hombre, pues supongo 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 Que no te lo diría Sabes ¿Tú qué? ¿Te mueves? ¿Corey? ¿Pero chicos? ¿Corey? 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 Ok, ya voy Tranquilos, tranquilos He dicho Voy a mear Mientras esto empieza ¡Oh! Estoy ¡Llamas y bailes! Voy para allá Vamos a matar Putas ¿Dónde están? Me vienen a mí ¡Au! Queda un enemigo Así se juega Chicos Bien hecho Bien hecho, corey Buena Gemma ¡Maldita negra! ¡Estos estazos, urcios! No lo sé ¿En qué país se desarrolla Este juego? Supongo que en Estados Unidos Todo pasa en Estados Unidos Como todo En la grieta del invocador Dame la Me podéis contar Me podéis contar En menos de una frase O sea Os doy tres frases ¿Vale? Que empiezan Este juego es del LOL Tres oraciones Para que me contéis El lore del LOL El lore del LOL Teneros poderosos Dominados por magos Obligados a luchar entre ellos El lore del LOL Es que hay dos equipos Y los que te insultarán Será tu propio equipo Fin He dicho el lore He dicho el lore de historia No el lore de El lore que es muy perturbado Pero que hacemos Chicos Que hacemos todos juntos Buena pregunta Aquí no estamos Somos defensores además Están ahí delante Los ha visto el negro Uno menos Los ha visto el negro Son poderosos invocadores Que dominan A famosos guerreros Y criaturas especiales Y las obligan a luchar Hasta la muerte Unas con otras Para entretener La escucho Está en A Pues ¿Dónde va a ser? Solo la pueden plantar O en A o en B Joder Había otro a la derecha Hay muchos Si hay uno a la derecha Venga Gema Que tú puedes Estás en ello Gema Gema Si no activas Y eso no va a hacer nada Ah Es que Si no me Si no os calláis No hago nada Culpa nuestra No pero Corei Ya sabes No me digas nada Cuando estoy aquí Porque Me agobio Y Y no puede ser Vale Si cariño Si mi vida Si amor Si cielo Vale ahora quiero que me compres un teclado Race Y un ratón Vale porque así podré jugar bien Y podremos Y podrás Si tienes un ratón Razer que te di yo Y un teclado también Que te di yo Que tiene nosotras Y el pc Y el pc que me diste tú Si pero yo quiero más A ver Si no me demuestras económicamente Que me quieres Como lo vamos a hacer Que le das tú a cambio Gema Joder tío No se usa este personaje Ha intentado hacer el capullo Mierda Cómo Cómo Es que venían dos Tío Cómo llena Cómo llena Cómo llena a Corei Relaja No Cómo me llena El amigo Jeje Jeje No Ah Tío Josema Está la mierda Hombre Tío Josema Venga vamos Venga Que está pasando Es que se le da bien La escopeta Además es más barata Que mi cacharro Que si es muy barata Pero porque la escopeta Es una mierda Por culpa de Josema La nerfean Es de maricones Pero bueno Es broma Siempre Homosexual Sabes bajar por Por la cuerda No Si Pero sabes que hay que apretar La F No Y baja por la cuerda Se baja por la puta cuerda Gema No se No sabías mirar Nada antes Joder Tío Creo que hay otros tíos Me han tirado los cabrones ¿Dónde está? Joder No lo he visto Qué perro Ahí está Ahí está Pero bueno Esa zorra ¿De qué va? Bueno Me tranquiliza saber Que si no hubiese muerto Hubiésemos Hubiésemos perdido igual Dos a dos ¿Eh? Ah Te montó Va Tranquilos chicos Venga sí Utiliza tu escopeta Joder Joder Te quieres mover Joder El problema de ser bueno Es que voy a empezar a A tratarte mal Si no ganas ¿Qué haces aquí conmigo? Largo aquí Yo vengo siempre por aquí El que viene tú No es por aquí ¿Qué? Joder Vienes por aquí Joder Tomás Tomás No me ha dado tiempo A matarlos Me he metido a dos Ninguno ha muerto Están Están en Pantosa Coge el cuchillo Rosema el cuchillo Y ahora te la sacas La arma Pero bueno ¿Sabéis que podéis Cambiar el color De la mina? Sí Me gusta la que está Cuidado con la ventana De arriba ¿Eh? ¡Ay! ¡Buah! Pero Josema ¿Qué te pasa? ¿Hasta que se hay una guay? Pero que está bueno Josema Que está bueno Juntos A ver Todos llevamos cuatro Menos gema Así que En realidad Somos todos Bastante buenos Todos llevamos cuatro A las semifinales Hombre Aún no hay Aún no hay Un competitivo De esto Estamos a tiempo Sí Ya hay Ha salido hoy Fuck Venga va A las ranked Vamos Yo Yo carceré a mi clase De hoy La de mañana Quiero jugar El niño hablando con Corei ¿Don Corei? ¿Me va a dar a usted A dar clase? ¿Don Corei? Hostia que buen nombre Realmente es algo así Más como ¿Me vas a dar clase que algo? A puntito estado de tres Que se hacía mi ulti A valia me acuerdo ¡Oh! 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 Me ha matado con el cohete en la mano O sea Les estamos haciendo un poco de bullying ¿Qué está pasando? ¿Quién me compra una Una boot de esas? Toma ¿Una bulldo? Espera Toma Te la has ganado No me coges No me coges ¡Que esa no es! Perdón 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 ¿Cómo la has suelto? Toma Con la G ¿Quién me ha cogido la bulldo? ¡Oye! Tío Pero bueno ¿La has pillado? Ven Josema Te la compro yo Pues te la Ah vale vale Digo Te la ha robado el Nova este Que venga alguien aquí Por Dios Voy voy Tranquilos Tranquilos Vale Están aquí La he visto A la cochina esa Pero bueno Que le he dado Va Che Juego de mierda Se acabó Se acabó la tontería Cuidado El se acabó la tontería El se acabó la tontería Suele significar Que va a venir un loco Si Es la definición Bastante buena No hay diferentes modos de juego Solo está este No Solo está este Más adelante lo mejor Más adelante Más adelante Más adelante el modo historia Buenísima Está Ahí Ve por ahí Sí Eh Hostia Pero bueno Josema Tío Esto me está empezando a parecer feo Tengo miedo Le he matado a Ángel ahora Como decíais antes Esa no es Gema Esa es Ángel He dicho Ángel No he dicho Gema Tío Esa estopeta se me da demasiado bien En el congel sí que puedes matar a tus compañeros ¿No? Si pudiera matar a mis compañeros Que lleva nueve bajas Que lleva nueve bajas Corei Ya has soltado una Una espectre Creo Soy el mejor de la partida La ha cogido alguien Eh Sí De todos Corei Vienes por aquí por favor Eh Te lo pido Porque me da miedo ir por aquí Eh Tú no te ibas a ver Vete a ver Vete a ver Vete a ver Vale me voy a ver Me voy a hacer el grupo entero Venga Creíto te lo tienes Ah Detrás Tío 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 Para por favor Tengo la spike eh Osea la tienes al lado ¿no? Sí la veo Sí Por delante Por ahí Por ahí Por ahí Tío Pero vamos a ver Pero que además mata el hijo con la jopeta Qué rango tiene esa escopeta Está ahí al fondo eh Josema Si entras con la jopeta lo reventamos Está ahí a la derecha Josema está un toque Es imposible que lo haga No nos envenenes Se ha ido Se ha ido ¿Dónde está? Volve de la spike Volve de la spike Volve de la spike Volve de la spike Detrás Que no sabía que yo me envenenaba Sí Pero luego cuando salen Te regeneras Por aquí Por aquí Gema Mira 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 Josema La tía es a la izquierda Bueno me está muerto Madre mía Madre de la muerte 11 bajas chicos Esto 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 es impresionante Y si no usas ninguna habilidad Vaya tú Sí eso es lo que te he dicho Digo Pero tú Pero tú usas habilidades No La respuesta es que no No me gusta Bueno sí De vez en cuando uso la Buah te recomiendo Mira te voy a recomendar un juego Se llama Counter Strike Global Offensive Es muy indie A lo mejor no lo conoces Pero bueno Que hacemos los cuatro aquí chicos Por favor Eso iros para allá Hombre Ya no nos moverán Uy Se me ha cerrado A mí igual ¿Has ido a todos? No No A mí se me ha minimizado Porque me ha salido un mensaje Ineludible Hasta luego Uff Salvao Gracias Core Nada Siempre a tu servicio Ahí Ahí A la izquierda A la derecha Justo a la derecha Que me muero Que me muero Que me muero Que casi me matas Tío Ah la han plantado Sí También Buah chicos Estáis solos No puedo parrillar Me han matado Está aquí El otro está ahí arriba Vigíralo Vigíralo Vamos Gemma Corre que explota Vamos Gemma Corre 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 Cuchillo Aún estás Aún estás Aún estás Aún estás Vamos Venga Te da tiempo Te da tiempo No te muevas No te muevas Te da tiempo Te da tiempo Te da tiempo Puma Madre mía chicos Somos buenos Pero nos faltan compañeros Exacto He soltado una guardián Necesitamos a alguien Que sepa jugar Para hacernos el equipo competitivo Llamamos a Ibai Oye Ibai Que somos cuatro tinetes Al pobre Jordi Cruz Al pobre Jordi Cruz Unas amigas Bueno o sea Las amigas de una Le dijeron que Felicitar a su amiga Y ahora le están lloviendo Notificaciones De gente De mucha gente Si es que Estos se hacen siempre lo mismo Se pone una derecha Otra de la izquierda Tío Josema Es que la hijopeta Es una agarrada Las ha matado A las dos él Si si La Spike está aquí Si no vienen aquí Sabes Josema Si 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 Dame ya Silencio silencio Me quedo aquí Pero Josema Eso se ve Así que todo el sigilo Que tenías Ahora ya no lo tienes Es momento de callarse Jema Jema Bueno chicos Aquí hay el gameplay Y también quiero deciros Que sepáis Que Vegetta77 Es el mejor youtuber Del mundo Y yo soy la fan Número uno De Vegetta7777777 ¿Cuál es el último video Que ha subido? Quedan 30 segundos No lo sé Pero seguramente Será Minecraft A ver Tienes un 50% Su canal se va a hacer Minecraft Y otros juegos ¿Qué? Quedan 10 segundos Oh Josema Sí Ánimo Josema Ánimo Tú puedes No era No era el momento Chicos No No era para nada Era 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 justo El momento No había Comprar escudo No había otro Lo bueno De tenerlo Tan a mano Es que Lo puedes poner Muy fácil ¿Cómo se llama Eso del trasto Que te querías comprar? ¿El qué? Ah El stream deck No me lo voy a comprar O sea Creo 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 que yo no soy Capaz de darle Tanto uso A algo así Está nadie delante Veneno ¿Qué tal, Corei? Aparta ¿Qué está ahí? Enemigo 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 Queda un enemigo Es que Josema Es un bulldog Es que Josema Tío Josema Que nadie puede encontrar Josema Vale La Spike Está aquí Así que Lo de siempre Chavales Hay chilo Hay chilo En modo silencio Uy Qué susto Me he pegado Es que no estaba Mirando la pantalla Última ronda De esta mitad Gastaronlo todo Chicos Vale, Corei Que el escudo Se me desgasta Vaya Sí, Josema 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 Escucha Cómprame La Operator Que te sobra la pasta Yo voy a gastar ya Eh, Corei Te he comprado Una Guardian Te puedo comprar Otra cosa El Operator El Operator Vale Eh, no Dale a la G Dale a la G Ya está Gracias Pero es que No te llegaba a tipar Un Operator Gemma Si podéis ver el dinero Que tienen el resto Sí, en tabulación Pero es por el tema De que se gasta ya Todo el dinero En esta ronda Así que da igual Lo que tengas Vale Están aquí Están allí Siempre están en el mismo La F*** Atrás Tenemos una FK Sí, tenemos una FK Otra vez El Giri siempre está FK O es Josema Tío Tienes O sea Has visto que tienes La ulti cargada A tope Para que coges una pelota De esas La acabo de cargar Ahora mismo No La tienes cargada Sí, se han ido a B Porque me han matado A mí cerca de B Cuchillo y vete a B Ahora se mueve el otro Buenísimo ¿En B? Sí, está ahí Corre Corre Corre, Josema Echala Echala ulti Echala ulti Encima era Spike Echala Encima era Spike A ti es ahí delante A ti es delante La has visto, eh La has visto La has visto ¿Escopeteada? Sí, sí Si haces Increíble Uuuu No es tan infalible La escopetita Cambiando de lado Qué sexy ha sonado tu voz Ángel ¿Qué pasa, Josema? No entiendo Cómo no tienes más A ver A ver A ver qué vas a decir Más que Seguidores Ah Ya me padecí Ya me padecí Ya me padecí Pero qué dices Pero no entiendo nada ¿Qué pensabas que iba a decir? Ya me padecí Ya Seguidores, seguidores Ay No ¿Qué va después de más? ¿Más qué? Croquetas ¿Más croquetas? Yo quiero croquetas No he merendado ahora ¿Qué hora es? Son las que viste ¿Estoy hablando de tu voz sexy? ¿Qué van a hacer? ¿Quién te oye? En persona no te oigo Concubinas Guay Yo lo que quiero es una ¿Más putas? ¿En serio pensabas Que iba a decir Más putas? ¡Mierda! ¡Oh! Josema te conviste de la bomba Vaya Si no escopeta No soy nadie No, ya veo ya Hay una escopeta pequeñita ¡Ah! ¡Mátalo! ¡Mierda! ¡Dame la Agenda Arriba Eres tú, coño ¿Dónde planto? Aquí Donde siempre ¿Aquí? Donde sea Gema ¡Adiós! Solo queda un jugador Orbe venenosa Mierda Lo siento chicos ¿Qué pasa nada? ¿Cómo que no? Chicos, ahora me cojo las cosas Os imagináis que me muero ahora en el directo Pues Yo creo que sería un problema muy grande para Corei ¿Qué va? Diría ¡Somos guerreros! ¿Pero el qué? Es que me he perdido Que de pronto Ahora Gema se muere ¿Qué haces? ¡Buah! Pues no lo sé Ahora mismo no puedo ir a su funeral No a su funeral O sea No a su casa corriendo A su funeral No, el problema Que me haya muerto ni nada El problema es ¡Buah! No puedo ir a su funeral Pues nada Pues ya está Supongo que llamarías a su madre Y le preguntarías Oye ¿Qué tal está Gema? Puedes ir a ver si Gema está bien Pero si se muera Pero Si se muera de repente Claro Si de pronto Se muere Ya no está Gema Pero bueno Pero bueno Tío, le metí un tiro Es que tal vez es una puta mierda ¡Cuidado! Voy a practicar para ser streamer Muchas gracias Rubius Por la suscripción A Rubius Ademas Muchas gracias A ver que estoy dudando Bye por la suscripción ¿A quién se suscribirá Rubius? Porque seguro que el Prime lo paga A ti A sí mismo Rubius siempre se suscribe O sea, no puedes O sea, no puedes O sea, pero Es que si vas a suscribirte a alguien de forma periódica Te sale más rentable pillarte el Prime Y tener todas esas ventajas Además te suscribes Es que es un negocio que no entiendo cómo les funciona bien Pero Fuck, tengo yo la esta Joder Porque lo que venden en Amazon no tiene nombre Yo creo que con el Prime tienen que ganar una cantidad tan mínima Que como tanta gente lo pilla Eh, Ángel Si tú eres Sage De normal tienes que ir con gente, ¿sabes? Porque eres support Yo te lo digo No, pero que ahora estás conmigo retrasado Sí Pero que ahora estás conmigo retrasado Ya, pero no me vales Vente conmigo Ángel Eres insuficiente Pues lo veo mal Me le veo más sentido Lo veo con Josema Toma, toma support ¿Quién tiene la? ¡Ah! Que hemos muerto Que ha muerto gente por allí Estoy encima de la Spike Yo pensaba que íbamos ganando Shift, bro Pues te canto Bad Bunny, eh Tú eliges Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Yo quiero perrearte y fumarme a un blunt Lo que esconde este panza Detrás Detrás, detrás, detrás No sé por qué ha ido despaz O sea, iba Ahí, ahí, reviven, reviven Estoy ahí, estoy Eso no soy yo Ay, perdón Me voy Chicos, pero por aquí, por aquí Que tenemos que plantarla Ay, que no tengo Mierda, no tengo la escopeta, eh Os aviso Planta ahí Planta ahí Y esperamos a ver ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Mierda, Dios! ¿Me cago en todo? Arriba, arriba, arriba Arriba ¡Uuuh! Good job ¿Esto tienes jeje? Que me dijo mi tía y mi madre Te pasamos unas fotos Y haces un vídeo para abuela Por el día de la madre Y dije Me quedé pensando un rato Y de repente Escuché la canción de ¡Lame no! Y dije Vale Tengo que hacer un vídeo De fotos con ¡Lame no! ¿Cómo que lame no? ¡Dorime! ¡Ja, ja, ja! ¡Dorime! ¿Por qué no pones la canción De Bad Bunny esta De Si no te lame el culo No sé qué No Y luego Pero en serio En serio A tu abuela Le van a poner la canción De Dorime La voy a poner yo ¡Ah, vale! Pero bueno Hay otra canción Cuyo estribillo Mola un montón Pero es que se llama La ciudad de los muertos Y me da miedo poner A ver Fotos de mi abuela Tío, Doré Tío Soy malísimo O sea El lore es hacer fotos Pasando de forma épica La menos ¿Dónde están? Han perdido Voy la última Voy la última Plant, plant, plant ¡Ah, que se muere el negro! Queda un enemigo Tío, es que va solo aquí Matar, matar gente ¡Jale! ¡Eh, pero que va solo! Con la Spike Pero bueno Eh, plant Vaya pues No, pero si la lleva él El hemos ganado Ah, vale, pero Ah, vale, ya habíamos ganado Que los ha matado a todos Que se ha ido solo con la Spike Que ha dicho Uno, dos, tres Probando Lleva quince muertes Josema dieciséis Que ahora va a tener una bajadita Corei y el tío este Quince quince Yo catorce Gema 8 Hacía falta que lo dijeras Aquí delante De millones de espectadores Millones de espectadores Ojalá Bueno, bueno Un día en que seas famoso La gente querrá ver el video Que juegas con Gema Y vengan aquí No, un día Un día en que Gema sea famosa Pero que hija de puta Lol Lol, lol Que hay aquí un malo Está ahí dentro, eh Ojo, nieve, cuidado a barro, eh De... Están todos juntos ¡Hala! Están ahí dentro, eh Pensaba que había uno Gema, eh Si tiras veneno Activa el veneno Tira... ¡Hala! ¡Ah! No, hace el final hecho Falta la esquina No, es que no me hables Cuando estoy aquí Concentrada Matando gente Pobre, vale, vale Pobrecito Que no le tengo esclavidad O que yo le trato bien Por aquí, chicos Por aquí Por aquí, por aquí Por aquí Que no se lo esperan Por aquí ¿Somos defensores? No, no Vale, tengo la alfa Y que tengo un francotirador Esto va a salir, Dillen Dámela Si quieres Dámela Dámela Venga, chicos Que si venís a este canal Os puede tocar la beta, va Por poder No salen los de los drops Pero porque lo he visitado Probablemente Probablemente a Josema Le salió Por ver mi streaming Que vi Un streaming El tuyo y el de otro Ahí arriba Y luego ya no vi nada más Y de repente a Jos me llega Te ha tocado la beta Yo en plan ¿Por qué? Por guapo Arriba A ver si puedo marcarlo No, no puedes Sí que puedo Me ha chocado con vosotros Me ha chocado con vosotros Cabrones El veneno mata ¿Verdad, Ángel? Un poco Podéis plantar, eh Sí, lo sé Espera que se vaya Silencio Arriba, arriba, arriba Plántala, plantala, Ángel Joder, están Cuidado que vienen Por vuestra Por ahí Por ahí Está el El de Morawel Omen Está el de Morawel Easy You only have to watch the stream Joder, ¿verdad? Subscribe Exacto Para algo que se ve en inglés Me ha salido de puta madre Yes Es que me lo ha dicho Tranquilo el final What's up, boys Va, si veis el stream Os puede tocar Una guardián Para que cuando Bueno, los chavales Que os hacen bullying En clase Ahora no Porque estamos en cuarentena Pero al volver Menudas sorpresas Se llevarán, chavales Guau Vi un meme De una conversación De whatsapp Que uno Uno le dice A una chica Hazme un favor José Matío De los patos Dice No vayas a la clase virtual Mañana Ah, vale Tío, Josema Lo que haces es Lo que haces Está muy feo En realidad ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ganar Joder, tía Se ha hecho una triple aquí Con el culo 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 Cubre por ahí Yo cubro por aquí Tú Aunque te quedes ahí Y esperes a que entre Cuidado por la Cuidado por la ventana Josema Tío, la negra Nos está matando a todos Eso es que da mucha rabia Él es el típico que da rabia Sí, tío Arriba Arriba No, no Voy a morir Pero me importa Tres pares de mierdas Cabrón La ulti La ulti Muy bueno Se cree que estás detrás Verás cuando baje La ulti Pero qué asqueroso Increíble Los aracantes ganan Bien hecho Bueno pues Te ha gustado el juego ¿No? Vamos a echarle la ultima No, no, no Ah, venga La ultima Se acabó No Se acabó Eh, la drinja Que este año Es en octubre Buaya Tiene sentido Tiene sentido Bueno chicos Lo siento I'm sorry Alessandro Ricci But we have to To leave now It's late And there's something So beautiful Called the TFG Remember Sujet That must be done How much time You can go to Any other ¿Puedo hacer una raid? ¿Cómo hago una raid? No tengo ni puta idea ¿Cómo se hace una raid? ¿Qué es eso? Espera Tú cuando eres guapa Dices Oye una raid Espera, espera Creo que se lo que se hace Cuando eres guapa Creo que se lo que se hace Creo que se lo que se hace Creo que se lo que se hace Madre mía Espera A ver A hacer una raid Alguien ¿A quién le da una raid? Ahora en Micalan Vamos a jugar A League of Legends Por favor Suscribiros Inicia raid Hacia el canal En 5 minutos Sol Ah, no está No está conectado Espera A ver quién hay conectado Dame no Dame no Ay Dios mío Que han hecho una Enrique En metros Sobre el cielo Es que ningún amigo mío Está conectado Bueno pues se acabó la raid A la dura Ahora pues Vamos a dejar aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós Chao